Bueno, comenzamos. Buenas tardes para todos. Gracias por la conexión realizada. El día de hoy pues nos vamos a enfocar en una actividad que va a involucrar productos de Microsoft y dentro de esos productos de Microsoft vamos a estar administrando recursos que van a estar de alguna forma alineados al tema de open source, software libre. En este caso vamos a estar trabajando con sistemas operativos Linux. Quienes me conocen, mis principios arrancaron con Microsoft Microsystems, sistemas operativos SONOS, Solaris, Oracle Solaris y ahí en adelante pues Linux y vueltas del destino pues trabajando entonces con productos también de Microsoft. En este punto, ¿cuál es la idea de este workshop? Es que de alguna forma relacione los productos de Microsoft. En este caso vamos a utilizar soluciones de la nube con Azure como nuestro proveedor de nube. Vamos a estar usando el portal de Azure, en este caso lo voy a estar usando yo para estar explicando lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos específicamente en recursos que vamos a administrar como son Storage Account, grupos de recursos, máquinas virtuales, sistemas operativos, Azure Backup como herramienta para hacer los respaldos de las máquinas virtuales y causar fallas dentro del sistema operativo de la máquina virtual que vamos a crear, que va a ser una máquina virtual en Linux. En este caso voy a utilizar Ubuntu. La razón, pues Ubuntu es una distribución que normalmente la mayoría de las personas la toma por la flexibilidad en la que presenta las cosas en el entorno administrativo. Si hablamos de la línea de comando, todos son iguales. Puede cambiar la ubicación de los archivos y ese tipo de cosas. Vamos a causar entonces un daño a la máquina. El daño a la máquina es llenar el disco como tal, entendiendo que no sabemos de dónde vino este proceso de que causó un file system full en la raíz del sistema operativo. Entender cuando nosotros creamos una máquina virtual, esta máquina virtual se crea con un disco que si no lo cambiamos, tiene un tamaño determinado de 30 gigas, ahí aloja el sistema operativo y empieza a trabajar sobre una estructura de archivos directorios y file system que están de alguna forma definidos previamente o que están preconfigurados. Y si no entendemos nada de esto, pues esto puede estar causando un file system full y podríamos resolverlo. En una clase anterior mencionamos el tema de discos adicionales y crea un file system aparte, pero en este caso no voy a hablar de un disco adicional de data, no voy a hablar de ese file system que creo que hablamos fue del file system home. Ahora vamos a meternos con la raíz del sistema operativo para que el daño que podamos causar impacte directamente sobre el sistema operativo y esto nos obligue a que tengamos que utilizar un proceso de recuperación basándonos en una política previamente asignada a través de Azure backup y a partir de ese backup utilizado o generado, vamos a utilizarlo para hacer un proceso de recuperación. Hay múltiples procesos de recuperación, en este punto el proceso de recuperación que vamos a hacer va a ser sobre la misma máquina virtual, ¿ok? Hay otros, pero que bueno, eso lo veremos en algún curso, en algún tema específico o workshop en el que estaremos más enfocados en ese tema. Pero vamos a utilizar nuestro, digamos que enfoque el día de hoy es restaurar nuestra máquina virtual sobre la misma máquina virtual a partir de un punto de restauración creado por una política de backup de Azure backup, ¿ok? Entonces, arrancamos, déjenme compartir pantalla para que vean entonces qué es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver, 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 vamos a ver. Me dicen si tienen acceso. Ok, vamos a ver. déjenme abrir la ventana del chat porque al compartir se me cierra ok, buenísimo eso es lo que deseo que el chat tenga participación muchísimas gracias entonces a Rafael a Eric, a Daniel y a Darío bueno, comencemos de acuerdo a la explicación que dije entiendo que todos escucharon el objetivo es crear una máquina virtual esa máquina virtual asociar un sistema operativo utilizar las configuraciones por defecto ingresar a ella, generar una anomalía en la máquina que le pueda causar un comportamiento errático en el equipo y a partir de ese comportamiento errático tenemos que buscar una solución no vamos a en este momento hacer un análisis de troubleshooting primero porque sabemos cuál va a ser la causa que va a generar el comportamiento errático de la máquina pero si necesitamos recuperar la máquina lo antes posible y con la menor pérdida de datos posible los famosos RTO y conceptos que utilizamos en la parte de lo que son disaster recovery entonces, basado en esto comenzamos me confirman todos que sí tienen acceso a mi pantalla yo les decía a ustedes que inicialmente queríamos crear un grupo de recursos para centralizar la información y a partir de esa centralización poder colocar todos los recursos que vamos a asociar yo les dije en clases anteriores que este grupo de recursos se puede crear previamente hacer todas las actividades o que también podíamos hacerlo en el proceso de crearlo para no complicar la cosa y hacerlo lo más rápido posible entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es crearlo en la medida en lo que lo necesitemos ¿están de acuerdo? entonces, a partir de esas características empezamos ahora sí el workshop bueno, vamos aquí y yo lo que quiero crear es una máquina virtual aquí siempre voy a tener como que los servicios que utilizo con cierta frecuencia en este caso me voy a enfocar en una máquina virtual así que le voy a dar clic acá para crear esta máquina virtual en una clase anterior ya expliqué que para poder tener acceso a esto debieron haber creado una cuenta debieron utilizar el concepto del free tier de Azure si no lo han utilizado se pueden crear una cuenta y por un periodo de tiempo con 200 dólares de crédito pueden sacarle provecho y hacer este tipo de práctica lo único que van a necesitar es asociar una tarjeta de débito o crédito para el caso de Venezuela pues sí hay ciertas limitantes pero para el resto pueden hacerlo perfectamente y aquellos que ya tienen experiencia que ya tienen todo esto listo simplemente pues entender que si agotaron sus créditos entonces la tarjeta que está asociada es la que va a estar como que vinculada a los pagos ¿no? y bueno normalmente es un pay as to go entonces vamos a ir cancelando en base a lo que vamos utilizando así que tengan cuidado recursos creados que no se utilizan por favor eliminarlo para que no estén pagando por almacenamiento tener una máquina y no tenerla prendida eso no significa que no pagamos pagamos igualito ¿ok? porque estamos pagando por almacenamiento entonces recomendaciones es todo lo que ustedes hagan y de alguna forma no quiere que impacte a ustedes en su billetera en su tarjeta de crédito y simplemente son pruebas que van a estar digamos que válidas por cierto tiempo pues quedan corriendo en ese tiempo pero asegúrense siempre de borrar todo aquello que no es necesario y ojo no solamente borrar una máquina virtual resuelve el problema una máquina virtual tiene asociados tarjetas de red una máquina virtual tiene asociados hijos de data una máquina virtual tiene asociados políticas de firewall tiene balanceadores de carga tiene posiblemente recursos que acceden de forma compartida entonces hay que tener cuidado porque el hecho de que vayamos creando recursos esto de alguna forma como que va asociándose a otro tipo de recursos que directamente no lo estamos viendo pero que indirectamente vamos a recibir un cargo entonces ojo con esto creamos nuestra máquina como siempre en el botón superior del lado izquierdo ya estamos en la sesión de máquinas virtuales yo les dije que aquí hay varias formas de crear máquinas virtuales así que yo no me voy a enfocar a explicar las tres opciones primero porque no es un curso detallado todo esto así que me voy a dar la primera opción la primera opción me permite que yo pueda determinar cómo quiero crear mi máquina virtual qué nombre le voy a dar qué direcciones IP si va a tener o no va a tener IP si va a tener uno múltiples discos qué sistema operativo va a tener cuál es el tamaño de la máquina virtual que voy a utilizar entendiendo que cuando yo hago referencia al tamaño quiero decir al grupo de familias de máquinas virtuales donde en base al tipo de familia de máquinas virtuales pues yo voy a tener un costo que se me va a cargar un mejor performance o por supuesto un performance mucho más degradado dependiendo de la máquina comprenderán que para este tipo de workshop no voy a componer una máquina de no sé 120 GB en RAM porque no tiene sentido entonces el aspecto básico pues prácticamente esto va a estar vinculado a una suscripción ustedes pueden tener más de una suscripción así que si tuvieran más de una suscripción simplemente aquí la seleccionan después de la suscripción dice puede seleccionar el grupo un grupo de recursos la lógica indica que se supone que ustedes hacen un diagrama de cómo ustedes van a trabajar cuántos grupos de recursos van a tener por qué están esos grupos de recursos cuáles son las funcionalidades de ese grupo de recursos qué tipo de recursos van a almacenar en qué ubicación geográfica van a estar si van a tener redundancia y todo ese tipo de cosas lo planifican antes entonces aquí si ustedes ya tienen esa planificación simplemente le dan clic acá y ustedes seleccionan el grupo de recursos yo en este punto si ven me aparece uno solo porque no lo borré pero yo no voy a trabajar los que estuvieron con mi workshop hace 15 días se dieron cuenta que trabajamos con un workshop 005 yo voy a trabajar con un workshop 006 lo que significa que voy a crear un grupo de recursos le doy a la opción de crear grupo de recursos al crear grupo de recursos simplemente le voy a colocar el nombre yo me voy a estar guiando por workshop como abreviación 006 para llevar una secuencia y así saber qué recursos estoy creando cuáles necesito cuáles puedo eliminar sin que esto me traiga consecuencias entonces en la medida que seamos ordenados meticulosos prolijos entonces tendremos un mejor desempeño en todas las decisiones que vayamos a tomar en los procesos administrativos una mala decisión una mala selección en un recurso nos puede meter en problemas ok luego dice el nombre de la máquina entonces en este caso pues yo le voy a decir voy a mantener que es un virtual machine le voy a decir que va a estar asociado a un workshop estos simplemente son nombres acrónimos que yo utilizo para poderme asociar y entender cómo se organizan los recursos que estoy creando 006 cada quien tiene su criterio y cada quien tiene la forma de cómo hacerlo yo no soy quien para decir cómo lo van a hacer pero si les digo que hay que trabajar de forma organizada ya que aunque podemos ahorrar costos en la nube también podemos llegar a incurrir en errores que pudieran generar facturaciones no esperadas entonces el nombre de la máquina ubicación geográfica también les comenté eso en la clase pasada les dije que la ubicación geográfica va a depender de la funcionalidad de esta máquina virtual qué tipo de cliente va a atender en qué parte de la geografía va a estar este cliente qué tipo de latencia quiero yo qué costos me quiero ahorrar o qué costos si los costos no están involucrados en este toma de decisión así que ojo acá yo ahorita lo voy a mantener como porque esto es un laboratorio que no va a durar más de una hora 70 minutos y después esto se borra por completo ok luego acá de colocar la región me dice si yo voy a tener zonas de disponibilidad aquí usted tiene que tomar decisiones aquí cuando ustedes crean una máquina virtual ustedes tienen que saber si va a estar en una zona de disponibilidad si va a tener región de disponibilidad y todo ese tipo de cosas tiene que entender que las zonas prácticamente son tres zonas que se escogen dentro de una misma región y así conceptos que luego podremos ir explicando más adelante en este punto a mí no me interesa en este momento que mi máquina para este workshop tenga zonas de disponibilidad pero ustedes tienen que haber en su diagrama analizado esta máquina tiene un error muy importante maneja data muy crítica y tengo que asegurarme de que ella siempre tenga alta disponibilidad entonces ustedes deciden que hacer aquí le doy click y yo le digo que no quiero utilizar entonces esa característica le voy a decir que trabaje con las características básicas de seguridad de la máquina esto implicaría que ustedes tienen que también entender un poco no es solamente que si yo aprendí a utilizar el entorno gráfico de Azure o es muy intuitivo y simplemente voy en un tema de prueba y ensayo cómo van funcionando las cosas no digo que está mal pero trae riesgos y vas a trabajar en producción entonces cuando tú vas a crear una máquina virtual le vas a seleccionar el sistema operativo tienes que saber qué tipo de sistema operativo vas a seleccionar por qué estás seleccionándolo si este va a tener soporte a largo plazo si se le vence el soporte si esta licencia que escogemos tiene un costo si este costo es renovable o no sí, claro en las mejores prácticas y nuevamente hay que hacer el análisis de los recursos que vamos a administrar es decir si la máquina que yo voy a administrar es una máquina que es altamente funcional para el business core esa máquina la tengo que proteger la tengo que blindar la tengo que asegurarme que tenga recursos siempre la mayor cantidad de tiempo arriba debo evitar el downtime de ese tipo entonces ahí tú tomarás decisiones como bueno si yo voy a necesitar que esta máquina tenga entonces zonas de disponibilidad o que estas zonas de disponibilidad no solamente se manejen de forma local sino que se manejen de forma regional y todo ese tipo de cosas ok porque selecciono fíjense que aquí dice 20.04 esta no es la última está la 22 ok para los casos laboratorios no pasa nada puede haber escogido la 20 puede haber escogido la 22 tenemos el tema de lo que hace referencia que es el LTS en lo cual nos permite tener entonces como que un periodo mayor de soporte y nos da la tranquilidad de que es una versión estable y que tiene un periodo de soporte por parte pues del fabricante en este caso pues puede ser Ubuntu como puede haber sido cualquier otro fabricante tomar en cuenta que Ubuntu tiene como que dos vertientes así a grosso modo ¿no? la comunidad y la parte que aquellos que adquieren un servicio privativo ok entonces aquí pues prácticamente voy a dejarme con la 20.04 posterior a esto voy a trabajar con una fructura x86 el tamaño de la máquina también lo mencioné anteriormente si todo esto ya lo saben por favor háganmelo saber para no aburrirlos no quiero aburrirlos o sea lo que ya ustedes saben yo simplemente lo paso y se acabó lo que no quiero hacer es injusto si hay alguien que no lo sabe poderlo más o menos explicar ¿no? dentro de un curso dentro de un workshop realmente donde nosotros acordamos con ustedes un periodo de tiempo de ejecución por cierto equivalente económico pues nos enfocamos muy minuciosamente en cosas que sí hay que hacer como mencionaba Rafael Luceche en las mejores prácticas en no cometer los errores comunes en blindarnos en aplicar hardening ese tipo de cosas ok por ahí me dice Iván que ya lo de la máquina está listo ok yo seleccioné entonces si todos están de acuerdo con Iván aquí es una máquina bien pequeña lo que le estoy diciendo que voy a trabajar y me va a conectar vía password por lo tanto me va a pedir que coloque un usuario coloque el usuario gmt asigno prácticamente un password para entendiendo que como él me dijo check y nadie ha dicho lo contrario entonces no me detengo a explicar todo esto detalladamente una vez que está eso simplemente me voy a la parte review para no pasar por las pestañas para no explicar nada con respecto a los discos entendiendo que esta máquina se está creando con un disco de 30 gigas y que tiene un particionamiento por defecto donde prácticamente se crea una partición llamada raíz y la partición raíz es la que va a alojar todo el sistema operativo en este caso el sistema operativo puede llegar a pesar o puede estar consumiendo no sé de esos 30 gigas posiblemente el 6% del disco o el 10% del disco el resto está libre y ahí es donde vamos a causar nosotros la falla ok nos dice que la verificación fue pasada por supuesto ya ustedes verifiquen en todo este punto le digo crear la máquina virtual en este momento él empieza a crear la máquina virtual fíjense que aquí me está indicando que está trabajando con el workshop 006 perdón el grupo de recursos workshop 006 aquí me está haciendo digamos que el despliegue de lo que le estoy pidiendo aquí está mostrando prácticamente el progreso de lo que va a hacer en un ratito o un par de minutos o menos nos va a aparecer en la pantalla en la parte interior del lado izquierdo go to resource o simplemente nosotros podemos ir directamente desde la barra horizontal que se encuentra en la parte superior donde está la lupa y coloco máquinas virtuales puedo verificar mi máquina virtual ahí vamos a chequear que tenga el sistema operativo que seleccionamos vamos a verificar que tenga una IP por la cual nos podemos conectar y vamos a establecer una conexión vía SSH y vamos a conectarnos con el usuario GMT que fue el usuario que se utilizó para poder hacer este vínculo conexión vía segura a través del protocolo OpenSSH una vez que entramos ahí vamos a elevar nuestros recursos fíjense que aquí nos aparece go to resource o aquí en la parte inferior como les decía go to resource yo puedo darle clic acá me voy directamente al recurso que es la máquina virtual y aquí están todas las descripciones nos indica que es un Ubuntu 2004 la familia que escogí para crearlo la dirección pública normalmente en este caso se le sirve una dirección pública una IP pública dinámica esto puede traer como consecuencia que si la máquina es eliminada o detenida pudiera cambiar la dirección IP y otra cosa aquí están las características de la máquina aquí están las características del disco como les dije un solo sistema es un solo disco le damos clic acá y en el disco observamos que entonces tal cual aquí están los 30 GB que les indiqué y no hay ningún otro capacidad de conexión perdón de almacenamiento que no sea el disco me voy aquí al overview y en el overview están el resto de las características del disco ¿qué es lo que necesito? yo ahorita nada más necesito tomar esta dirección IP abro un aplicativo en este caso para que cargue aquí el aplicativo le digo aquí en la sección este aplicativo se llama Mobile X Start ustedes pueden escoger el que ustedes quieran de su preferencia hay muchísimos para el tema de conexiones vía SSH aquí coloco la dirección IP acá especifico el usuario con el cual me quiero conectar le digo que sí si todo bien me va a preguntar si quiero continuar con el proceso debo colocar la clave esperando que la clave que coloque sea la que recuerdo entonces aquí me dice si quiero continuar le digo que sí y aquí debería presentarme en mi prom acá nos indica nos está indicando características de la máquina nos está diciendo la dirección IP privada fíjense que nosotros nos conectamos con una dirección pública pero nos estamos traiendo la dirección IP privada IPv4 nos implica las características de uso miren que aquí está el 5.3% yo les decía que un 6% pues me equivoqué por un 0.7% el disco es de 30 GB recordando que siempre hay una reserva de porcentaje de espacio en disco la cantidad de porcentaje de uso de la memoria esta media tiene un GB en RAM así que lo que está usando es 31% de ese disco en GB no tiene definido un área de swap o por lo menos no está haciendo uso de área de swap nos dice que podemos utilizar el comando sudo para poder elevar atributos y poder hacer algunas cosas si quiero causar un file system full lo primero que tenemos que hacer aquí y tiene que haber una pregunta como lo que hice en la clase pasada hago un df menos lh yo les decía a ustedes que si iba a crear una sola partición un solo file system que iba a ser la raíz si ustedes observan en la parte superior en la primera línea después del encabezado ahí nos dice cuál es está utilizando prácticamente el disco es de 29 GB está en 28 GB utilizado 1.6 de uso 6% de uso o sea que para que esta máquina yo le pueda causar un file system full debería consumir por lo menos entonces unos 28 GB la idea de esto es que a partir de instrucciones desde el CLI de Linux yo pueda causar entonces ese file system full a la raíz yo pudiera pregunto aquí rapidito VAR es un file system o un directorio para la audiencia VAR es un file system o un directorio a ver cómo está el chat a ver file system o directorio a ver si se mueve el chat pues no me queda más nada que decirles que felicitaciones es un directorio ¿qué pasa si yo consumo espacio en VAR? ¿de dónde saco o a quién le quito el espacio? ¿a qué file system le quito el espacio? y para anexar otra colita más ¿cuál es la función de VAR? ¿qué hace VAR? ¿qué almacena por respecto? normalmente ¿qué nos permite tener estructurado o organizado VAR? Miguel responde que todo lo que haga en VAR consume a la raíz entiendo eso es lo que dice Miguel y Rafael dice la raíz también si tenemos un solo file system todos los demás son directorios en cualquier directorio donde yo escriba a donde voy a consumir es en la raíz perfecto y por eso les coloqué esa colita adicional de qué hace VAR qué guarda qué almacena qué organiza qué estructura 30 segundos para que me den algún tipo de respuesta si no continuamos Iván me dice variables Miguel perfecto no pasa nada bueno VAR podríamos decir lo que podría ser el acrónimo de variable y variable podría ser como que contenido variable o variable te refieres al concepto de variable dentro del sistema operativo variables locales variables globales variables del sistema variables del usuario bueno eso es un tema por desarrollar pero VAR prácticamente su función es mantener los blocks del sistema en VAR cuando nosotros querramos saber qué le pasó a la máquina cuando estaba arrancando qué le pasa en tiempo real quién se conectó a la máquina qué tipo de atributos se dieron qué tipo de ejecuciones se realizaron si la aplicación cuando se levantó falló entonces todos los locks del sistema por defecto van a VAR entonces si nosotros encerramos una aplicación y esta aplicación genera una cantidad de locks bárbaros y no tomamos la precaución entonces prácticamente esta aplicación pudiera estar creciendo archivos dentro de VAR y esto causaría un buen sitio adicional a esto todos los archivos cronta del sistema tanto del sistema operativo como de cualquier cantidad de usuarios es decir si esta máquina fuera un servidor de usuario y cada usuario tiene que utilizar la característica de cronta para programar tareas que se ejecuten en cierto momento con cierta frecuencia todos esos archivos cronta de cada usuario van a ir a VAR por defecto si nosotros fuéramos un servidor que tenemos que procesar las colas de impresión no sé de una gran cantidad todas esas colas de impresión van a VAR entonces hay muchas herramientas si ustedes por ejemplo van a ser un servidor web y van a tener n cantidad de virtual host y van a tener cualquier cantidad de cosas todo lo que tiene que ver con páginas web en el caso de Apache vamos contra VAR entonces todo este tipo de cosas ocurren con respecto a esto y esto es lo que voy crear una máquina virtual si cualquiera la crea el tema es saber que tiene esa máquina virtual donde tenemos que buscar como mitigamos los problemas como aislamos rápidamente posibles fallas y como atacamos esas fallas si listo podemos concluir que si Lock es un gran porcentaje que almacena ahora entonces quien me recomienda que podemos hacer para que la raíz que está al 6% de uso llegue al 100% que podemos hacer para que la raíz que está al 6% de uso llegue al 100% de uso porque lo que queremos es llenar el file system y llenar el file system en crítico la raíz ok porque queremos causar comportamientos erráticos en la máquina o que la máquina no pueda procesar ningún tipo de I.O. de escritura en disco y en base a eso tenemos que buscar una solución que que me recomienda que hacemos para que pase de 6% a 100% 30 segundos veo que la encuesta ha ido mejorando solo faltaría una persona por presentar voy felicitándolos bueno ya pasaron los 30 segundos no me han propuesto nada de cómo llenar un disco bueno para llenar el disco vamos a utilizar la herramienta de ID y como yo quiero llenar la raíz entonces quién debe hacer eso o cómo puedo yo hacer eso para llenar un espacio en la raíz si yo corro aquí el comando ID quién soy quién soy yo si corro el comando ID ahí en pantalla si no pueden ver porque es muy pequeño ampliamos esto un poco aquí y ahí deberían tener una mejor vista pues muy lento si ya esto lo sabe me avisan y nuevamente lo paso Iván ya me dijo que lo de la máquina virtual así que la pasé rapidísimo Miguel dice sudo ok sudo es una de las herramientas que se puede utilizar y específicamente en Ubuntu para el proceso de elevación de atributos de por si cuando ingresamos el mensaje nos decía usted puede llevar sus atributos a través del uso de la herramienta sudo muy bien entonces en este caso vamos a utilizar sudo espacio menos s esto lo que hace es permitirme elevar mis atributos si ustedes observaron no me pidió password ¿por qué? porque de efecto cuando yo creo el usuario desde la máquina virtual desde el portal de Azure hay una vinculación entre ese usuario y se genera una configuración dentro de un archivo específico donde yo digo que ese usuario puede ejecutar ese comando sin necesidad de suministrar el password lo cual si nos vamos a aplicar hardening en la máquina luego todos esos cambios deben pasar a otra etapa para que entonces este tipo de proceso eso no ocurra tan fácilmente ok corremos el comando id y observamos que ahora somos root ya tenemos los atributos para poder entonces poder causar un file system full vamos a verificar en donde estamos parados pwd print working directory nos dice que estamos en barra home gmt si yo quiero trabajar en la raíz yo pudiera hacerlo desde aquí y redireccionar todo mi trabajo hacia la raíz como también me puedo desplazar hacia la raíz en este caso si yo estoy en home mgmt y yo quiero trabajar en la raíz estaré utilizando rutas absolutas y si yo me desplazo a la raíz estaré haciendo uso de rutas relativas entonces me desplazo a la raíz estando en la raíz corro otra vez el pwbd y ya estoy en la raíz ahí voy a causar el dolor de cabeza normalmente que pasa cuando una máquina está recién instalada y cuando es ubuntu entonces que tienes que hacer y que apt update pero no lo voy a correr ahí lo vamos a correr posiblemente si lo necesitamos más adelante entonces aquí lo que voy a hacer es td porque ese es el comando que voy a utilizar y lo voy a dar enter al darle enter fíjense que ahí se queda como esperando hago un control c lo que significa que no me mandó un mensaje que dice command not found lo que significa que el comando si existe lo que necesito es un argumento para funcionar así que por esa razón no necesito hacer un apt update pero si yo fuera a utilizar algún otro tipo de herramienta que no está nativa en un proceso de instalación básico entonces tendría que hacer un apt update y posterior al update hacer la instalación del paquete que yo necesito para hacer uso de esas herramientas nuevamente recuerden que el chat está activo si todo esto ya lo saben simplemente dice jose acelera ve directo el grano entonces usamos el comando dd en este caso el comando dd necesita un factor o un primer argumento el primer argumento se llama inputs file va a necesitar un segundo argumento que se llama outputs file el inputs file lo que le va a decir es de dónde voy a sacar la información y el outputs file es a dónde voy a poner la información una vez que yo tengo estos dos argumentos ya yo puedo poner a trabajar el dd para que se logre el objetivo pero necesito como darle cierta orden a la semántica a la sintaxis del dd y por eso voy a colocar otros argumentos adicionales pero que para el objetivo no serían necesarios ok basado en esa característica utilizo if que es el acrónimo o la abreviación de input file utilizo el signo igual para separar entonces el input file de dónde voy a sacar la información en este punto voy a utilizar un file descriptor y en este punto se llama barra def barra cero cero prácticamente lo que hace como su nombre lo dice generar puro cero entonces él va a generar puro cero y dónde va a poner ese cero bueno por eso se deja un espacio y se coloca el segundo argumento que ahora lo vamos a conocer como of que es el output file el signo igual para separar el output file de nuestro destino y nuestro destino cuál es la raíz evidentemente yo no puedo poner la raíz porque porque la raíz ya existe y la raíz es un directorio y yo voy a crear es un archivo por lo tanto yo creo que estoy diciendo que en la raíz voy a crear el archivo así que te voy a poner un nombre cualquiera entonces vamos a colocarle aquí workshop006.0 solo por tener una idea los que son administradores de Unity o tienen interacción con Unity deben saber que la extensión no determina el tipo de archivo ni la funcionalidad del archivo ok en ese punto ya esto funcionaría y esto que va a pasar él empieza a ejecutarse y el cero que tomo cero que llevo al destino cero que tomo cero que llevo al destino que va a pasar esto se va a repetir eternamente hasta que la máquina diga sabes que ya no tengo donde guardar más información por lo tanto ya no tengo espacio en el disco y nos va a mandar un mensaje que dice no stay on device entonces si no tenemos espacio en el disco evidentemente la máquina no puede hacer ningún tipo de operaciones y si no puede hacer ningún tipo de operaciones imagínense que soy un web server y que hago una consulta no voy a poderla hacer si yo tengo que realizar algún tipo de consulta disco no la voy a poder hacer porque me va a decir que el disco está full entonces para hacer esto yo también podría colocar un bs el bs significa block size en el block size de repente vamos a colocarle este 800 m esperando que ese número me lo soporte y voy a colocar aquí un count que sería una palabra reservada dentro de la sitaxi que lo que le va a decir es la cantidad de veces que yo quiero que se ejecute ok entonces count va a ser igual y vamos a colocarle no sé 800 también a ver si con eso me lo tomo en pocas palabras esto está organizado comando argumento argumento parámetros ¿no? el primer argumento de dónde voy a sacar la información segundo argumento a dónde voy a llevar la información en un formato prácticamente de puro ceros a un destino que es la raíz que lo llamamos en este caso workshop 006.0 y el block size que significa es el tamaño del bloque que se va a utilizar para leer y escribir leer y escribir entonces va a leer y escribir en bloques de 800 megas por eso puse esos números a ver si nos da le damos enter y prácticamente no le gustó ¿no? entonces bueno vamos a hacer a casa y de repente repetimos aquí el comando y vamos a colocarle 500 a ver si así le gusta y vamos a ponerle aquí 500 ¿bien? baje un poco los números para que la máquina tampoco se asuste porque pues tenemos una máquina de 1 giga aquí este proceso prácticamente va a tomar un rato ¿y por qué lo hice así? porque también pude haber hecho un apt update instalar un comando que se llama pipe y lo que hace prácticamente es que él toma las instrucciones entre el if y el off y me la van mostrando en pantalla y yo puedo ver el progreso del DD por defecto si están dando cuenta el DD trabaja en modo quiet entonces yo en este punto pudiera pensar si no tengo experiencia es que se quedó colgado que hice algo mal que le falta algún argumento que algo no está funcionando porque no me devuelve el prompt no me dice nada sin embargo este aplicativo ahorita aquí observan en este aplicativo ustedes van a poder ver y si ustedes observan miren que aquí en la raíz en la parte inferior de abajo aquí nos muestra un DF menos H pero aquí en la parte de abajo cuando yo estoy acá mostrando esta información ustedes observan no sé si lo pueden ver ven que ahorita dice 17 pero hace un rato si ustedes ven arriba en la pantalla decía 6% es decir que el comando está funcionando si ustedes observan en la parte inferior de abajo van a dar cuenta que ya no dice 17 sino que ya subió a 20% si ustedes eso no lo pueden ver yo también pudiera perfectamente aquí agarrar en la pestaña superior decir que quiero duplicar la pestaña él se va a conectar a la máquina virtual con la conexión original que es GMT miren lo que está pasando en la máquina en la medida en que yo le voy poniendo tareas miren como le está tomando tiempo el poder atender otras peticiones esto también tiene que ver con el tema del tamaño de la máquina que yo escogí yo escogí la máquina más pequeña del grupo de la familia que me pone o me dispone como tal Azure aquí yo estoy todavía esperando que a él le dé la gana de entender que hay una petición a través de la red PIA Open SSH que va a verificarla para luego darme acceso esto también tiene que ver mucho a la hora de escoger nuestras máquinas virtuales la ventaja increíble en el portal de Azure o en cualquier solución cloud es que nosotros podemos hacer un resize de las máquinas virtuales en cualquier momento y esa es la ventaja si la necesito más amplia con mayores características procedo a hacerlo ¿ok? hay que tomar en consideración que las máquinas que crecen luego no tiene mucho sentido que las disminuyamos ¿por qué? porque pudiéramos perjudicar el performance de las actividades que ya se estaban programadas con un tipo de máquina con mejor calificación de hardware aquí estamos esperando todavía que ella responda sin embargo me devuelvo aquí a la pestaña seguimos observando que aquí arriba dice que inicialmente estaba al 6% nos volvemos otra vez aquí fíjense cómo le toma tiempo cargar todos estos procesos pero al rato nos va a aparecer acá y van a ver hace un rato les demostré que ya estamos al 20% esto esto es lo que impacienta a un usuario final porque no sabe si está funcionando no sabe si se está logrando el objetivo o tiene que abortar el proceso ¿no? entonces se recomienda que esta instrucción para aquellas personas que de alguna forma necesitan saber en tiempo real si está funcionando lo que ustedes mandaron a ejecutar entonces yo recomendaría que instalara un aplicativo se llama Pact el aplicativo Pai que no es la barra vertical que se utiliza en el CLI de Linux sino que es un comando llamado Pai que lo que hace es prácticamente OPV el comando OPV y este comando OPV lo que hace es prácticamente entre el input file y el output file él toma toda la traza de datos y me la va mostrando en pantalla y yo tengo esa tranquilidad de que se está moviendo la información y que la máquina no se quedó pegada hay procesos que toman más tiempo menos tiempo vamos bien hasta aquí alguna pregunta todo lo que acabo de mencionar ya lo sabían de memoria no se ha aclarado absolutamente nada todo esto era pan comido dominado alguna pregunta alguna duda alguna sugerencia aquí ya nos devolvió el prompt vamos a hacer un F-H y vamos a ver cómo está el resultado fíjense que ya está el 50% excelente me acuerdo algunas cosas que de verdad se me habían olvidado algunas cositas excelente todo bueno buenísimo ahí lo tenemos todavía si creemos que la máquina tiene capacidad para resolverla entonces agarramos y le decimos ok vamos a hacerle aquí un walkthrough le decimos sabes qué quiero que ejecutes entonces quiero que hagan un DF menos H de la raíz y eso lo haga para no para no volverlo a la máquina cada 30 segundos y dame respuesta en pantalla entonces cada 30 segundos nosotros vamos a observar sin embargo si ustedes observan en el aplicativo en la parte de abajo en el lado derecho dice el porcentaje que se va consumiendo cuando yo hice la primera consulta decía el 50% fíjense que transcurrieron 30 segundos y ya estamos al 56% dentro de 30 segundos observemos más o menos cuánto va más o menos consumiendo esto esto con la intención de poder yo monitorear hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos un cuello botella en la máquina este tipo de comandos que yo acabo de mandar a ejecutar no tiene mucho sentido porque prácticamente lo que estoy haciendo es atorando la máquina más la estoy sobrecargando y por lo tanto los tiempos de respuesta no van a ser los mejores ¿no? sin embargo esto es una consulta sumamente sencilla no tiene nada que ver pero en la medida que el disco se va llenando la máquina va a ser más lenta en la medida que el disco se va llenando va a ser más lenta y este comando que estamos ejecutando es consulta disco por lo tanto si la máquina va a ser más lenta porque tiene menos espacio porque tiene que dedicarse a hacer otro proceso porque el hardware que yo escogí es muy bajo entonces va a llegar a un punto en que la máquina cada vez le va a costar más obtener resultado cada vez le va a costar más obtener el resultado sin embargo ustedes en la parte inferior del lado derecho en la gráfica van a ver que ya está diciendo que está al setenta por ciento ¿sí? ustedes dirán bueno pero ¿por qué la aplicación dice setenta por ciento y en la pantalla dice sesenta y siete por ciento? porque los tiempos en los que él está reportando son tiempos distintos pero a la final el resultado va a ser el mismo en el momento en que las consultas lleguen a tener un tiempo muy parecido podríamos tener unos resultados muy parecidos ahí ya vienen conceptos como que el multitasking ¿no? que es un multitasking si tengo multiprofosadores si tengo multipejilos ¿cómo los voy a hacer? ¿cómo funcionan? bueno eso ya es tarea de otra actividad para que puedan entender y comprender cómo sacar provecho al sistema operativo Linux para sacarle provecho a todos sus recursos y puedan amistrar correctamente ya estamos al setenta y siete por ciento si ustedes recuerdan yo les dije al principio de la presentación que habrían procesos en los cuales estaremos realizando actividades que nos veríamos limitados a los tiempos de respuesta con respecto a los aplicativos y las funciones que se iban a dar este es uno o sea si yo necesito causar un Face System Full tengo que consumir espacio en disco y si tengo que consumir espacio en disco tengo que ser dependiente de la capacidad que tiene la máquina para realizar esa tarea tomando en consideración el tipo de máquina que yo escogí estos son los resultados que tenemos ¿no? también tienen que tener en cuenta de acuerdo a lo que nos indicaba creo que era Iván Iván dijo que esto pasa adelante con respecto a lo que es la máquina virtual pero se supone que nosotros podríamos escoger un disco donde podríamos decirle que no sea un disco magnético sino que sea un disco de estado sólido que sea un disco de estado sólido premium donde los IOS sean superiores donde los tiempos de respuesta sean mucho mejores donde el performance sea más óptimo donde podamos aplicar políticas de encriptación donde podamos aplicar políticas mucho más efectivas ¿no? todas esas cosas hay que tomarlas en consideración en un proceso de instalación de una máquina virtual muchas veces yo veo personas instalando y con toda la experiencia del mundo no crear la máquina virtual o simplemente no yo la agarro del marketplace de Azure y tal cual y hay que tomar en consideración que hay máquinas que están pre-configuradas para tener una funcionalidad específica y a veces tomamos una porque simplemente la documentación lo dice pero si nosotros esperamos hacer otras cosas distintas a la documentación tenemos que entender y comprender cómo funcionan cada elemento cada componente que vamos a estar implementando en nuestra solución no es simplemente ahí tengo que darle crear la máquina virtual se creó yo soy el papá de los helados creando máquinas virtuales hay que tomar el consejo de muchísimas cosas ¿ok? ya estamos al 93% por la parte gráfica es al 96% por la parte de la línea cuando no 93% ya expliqué previamente ¿por qué? porque se están ejecutando en tiempos distintos y los resultados evidentemente son distintos pero ya estamos cerca de lograr el objetivo ya estamos al 98% por parte de lo que es la línea de comando y tenemos el 99% por parte de lo que es la aplicación gráfica la aplicación gráfica acaba de llegar al 100% fíjense que dejo de estar en color blanco para estar en color rojo ¿no? y por parte de el CLI el Command Line Interface la terminal que está ahí observamos que bien vamos a esperar 30 segundos ya de estar por darnos el resultado ya tenemos el 100% evidentemente él ahí va a ser pero yo si tratara de usar una operación para crear archivos para hacer una consulta que requiera cierto caché del disco el disco ya no tiene capacidad para hacerlo y me va a decir no space on device ¿por qué? porque sencillamente se me acabó el espacio ¿no? acá le damos clic aquí y observa ¿y cómo sabemos? porque aquí esto es una consulta aquí no hay escritura aquí es consulta disco y por eso él sigue funcionando yo lo aborto con un control C pero si me voy a la pestaña original en donde yo estaba corriendo miren aquí está el error desde escribiendo no space left on device es decir se nos acabó el espacio aquí él dejó de funcionar y cualquier cosa que yo voy a hacer ahora en la máquina virtual que requiera consumir espacio en disco no puede hacerlo pero nosotros tenemos herramientas de monitoreo NAGIO y NAGIO nos manda un warning y nos dice mira ¿sabes qué? tu máquina virtual workshop 06 está indicando que está file system full la máquina reventó y a ti te llega esa notificación en la pantalla de NAGIO y tú dices bueno ¿qué pasó acá? me conecto en el mejor de los casos te permite conectarte para que tú puedas hacer un diagnóstico y un análisis y puedas hacer la remoción de los archivos que tú crees que son los que te están causando el file system full entonces aquí entra otro proceso donde tú tienes que saber ah bueno pero es que yo soy un experto creando máquinas virtuales pero el problema es que no tengo ni la menor idea de cómo voy a hacer para saber cuáles fueron los últimos archivos creados no tengo la menor idea de saber qué fue lo que pasó en la máquina en las últimas dos horas que pudo haber causado este comportamiento atípico desconozco más allá de que bueno me llegó un mensaje y a partir de ese mensaje concluyo esto cómo hago para ubicar ese archivo debo o no debo eliminarlo qué tipo de archivo es tiene un impacto o no tiene un impacto en la máquina yo tengo una política de respaldo no tengo una política de respaldo ok entonces fíjense en este punto yo causé el file system full yo les pregunto yo hice algún backup de la máquina yo no hice ningún backup de la máquina y si yo no hice ningún backup de la máquina cómo pretendo recuperarlo entonces en este punto lo que aprendo es que a veces pasamos por alto cosas como que ah no pero tú le das click ahí le dice activar el backup y punto y se acabó pero si no lo haces y te das cuenta en el momento en que te llega la notificación entonces aquí entra el proceso de que tengo que ir a la máquina verificar diagnosticar chequear qué es lo que está pasando ¿no? y bueno basado en este concepto me dice que prácticamente no puede escribir más en este archivo porque no hay espacio en el disco una de las ventajas es que me está diciendo que el archivo está en la raíz y me está dando el nombre del archivo en el que estaba haciendo la operación pero porque nosotros lo estamos viendo pero si no tendríamos que aprender a buscar dónde está ese file ¿ok? lo cual eso lo explicaremos después entonces ¿qué hago? me voy a la raíz hago un ls y bueno yo conozco todos los directorios del sistema operativo yo sé que bing no puede ser boot no puede ser df no puede ser etc no puede ser home no puede ser lib no puede ser early 32 nada nada de eso el único que está ahí loco y distinto y que es de otro color es el que está en blanco y se llama workshop 006 pero ¿qué pasa si eso es un backup que nosotros estamos haciendo de los datos que nos está suministrando vía SFTP un cliente y que ese cliente nos hace esa transferencia todos los días y tiene que ver con no sé el comportamiento de los datos que deben ser procesados por otro aplicativo y yo decido borrarlo ok este hay que tomar en consideración una de dos aquí ¿qué es lo que haríamos? bueno si ustedes hacen un df menos h van a observar a ver ¿qué observan ahí? a ver ¿quién de ustedes? pónganme ahí sí los que tienen experiencia en linux y no los que no tienen experiencia en linux coloquen sí los que tienen experiencia en linux y no los que no tienen experiencia a ver ok tenemos uno con no uno con sí parejo dos no este tres no cuatro no perfectos un sí dos sí tres sí cuatro no vamos ahí como 60-40 este pero tenemos más participantes solamente veo dos cuatro seis ocho pero tenemos casi el doble de participantes ¿qué pasa con los otros ocho? aquí no estamos juzgando ni criticando a nadie simplemente saber cómo voy a explicar las cosas recuerden que en la medida que ustedes me dan datos hagan de cuenta que yo soy su inteligencia artificial si ustedes no me dan información correcta yo no puedo ayudarlo ok algodón ya estás confundiendo la inteligencia artificial Jesús pero bueno está bien buenísimo resulta que bueno para los que tienen sí y para los que tienen no ahí lo que me está mostrando en pantalla ¿yo podría resolver el problema? ¿podría resolver el problema sin haber tenido un backup? no tengo un backup ¿cómo resuelvo el problema? en base a lo que ya tengo tengo esa máquina con esas características ¿hay alguno que se le ocurre una idea de lo que están viendo en pantalla ahí del DF-H que nos puede ayudar a resolver el problema? bueno está bien no sí sí válido siempre que ustedes puedan utilizar recursos que les permitan acortar los tiempos de respuesta y lograr los objetivos yo no tengo nada en contra es válido es válido bueno no podemos perder más tiempo si no se me aburren ¿quién quiere terminar en cinco minutos o le hago la explicación de cómo lo resolvemos sin hacer un backup? esto no está contemplado esto no está contemplado ¿lo resuelvo o simplemente borro el archivo hago el backup y vuelvo a hacer el proceso de llenado ¿o lo resolvemos? explicación dice Miguel entendería que explicación es que lo haga ¿cómo resolverlo sin haber hecho un backup? bueno perfecto bueno piensa acá aquí nosotros tenemos vamos a limpiar la pantalla o el resultado vamos a filtrarlo vamos a aplicarle aquí un grab le vamos a decir que comience no que comience no que contenga menos M que contenga S de A y que contenga S de B ahí tenemos filtrado si ustedes se dan cuenta tenemos dos discos observen el tamaño de A y observen el tamaño de B ¿cuál es el tamaño de A? ¿cuál es el tamaño de A? 105 megas tienes razón lo estoy pero vámonos acá arriba la raíz se quedó sin espacio yo tengo un archivo de 28 gigas 28 gigas y tengo un disco SDB de 3.9 gigas vamos a hacer una cosa vamos a intentar a ver si tenemos esta herramienta TAR si tengo la herramienta TAR entonces todavía no he hecho ningún update y menos puedo hacerlo ahora porque el disco está full entonces ¿qué tengo que hacer? voy a hacer otra cosa vamos a ver vamos a ver si tengo la opción J mayúscula ¿quién sabe qué hace la opción J en el TAR? hay una J minúscula y una J mayúscula ¿quién sabe? las dos implican compresión pero hay una diferencia en el proceso de compresión y lo que quiero verificar es si la J mayúscula me aplica un XS vamos a ver vamos a ver a ver a ver todo esto es un proceso de Trove Chuty no lo tenía pensado pero bueno ustedes me dijeron que lo hagamos esto para que vean que se hace en tiempo real LMN XZ aquí está y miren la J comprime la J comprime y la Z también comprime la Z comprime con GZ la J comprime con BZ2 y la J mayúscula comprime con XZ ¿y por qué quería hacer esta consulta? porque yo necesito saber si este comando está ok entonces ¿qué es lo que hago? yo le digo aquí XZ ¿sí? me dice que sí puede perfectamente ok si es así XZ es la herramienta con mayor nivel de compresión yo tengo que buscar la forma de poder lograr que esos 28 gigas me consuman el menor espacio posible esto es algo arriesgado porque yo no tengo claro si esos 28 gigas y como José Julio tú sabes que son 28 gigas bueno me voy a la raíz recuerden que si esto los aburre dada lo pasamos a otro lado ahorita lo estoy haciendo porque se lo pedí a ustedes le pregunté a ustedes me dijeron que lo hiciera esto no estaba contemplado entonces ¿qué puedo hacer yo? yo le puedo decir mira estoy en la raíz y estando estando en la raíz yo necesito saber quién es el que me está causando el my system full entonces le voy a decir for bar in comillas simples y entre las comillas simples le voy a decir ls y en ls le voy a decir quiero que hagas un do espacio menos sh de $bar y le doy done y entonces vamos a limpiar un poco más bonito esto eso está funcionando pero para qué vamos a ver si 2 mayor que barra de barra es que ya no me aparecieron esas primeras líneas amarillas que están diciendo ahí mira no such follow directory eso no me estaba aportando nada entonces que yo le dije mira todas esas cosas que no me aportan ahorita mándalas a el hueco más profundo del sistema operativo ok entonces el 2 lo que hace es capturar la salida de error el mayor que lleva el redireccionamiento hacia el carácter más grande del sistema operativo y door ls punto mira él dice que el que está causando mayor tamaño ahí es punto ¿quién es punto? punto es donde estoy parado la raíz la raíz es la que está causando mayor vamos a hacer una cosa ls y ls entonces si yo quiero aclaro a ver se dieron cuenta de lo que dice ¿no? se dieron cuenta eso es cuando te haces viejo miren yo aquí estaba declarando una variable br y estaba consultando una variable par no tiene mucho sentido por eso no estaba funcionando entonces miren la diferencia ya no dice punto ahora me parece mira ¿sabes qué? esto es ¿cuál es de ese listado el que tiene mayor tamaño? a ver a ver en chat pues muévanse a ver ¿quién es el que está causando mayor tamaño? acaban entonces de aprender a hacer un barrido de donde ustedes se encuentran para que les haga un barrido por tamaño por supuesto te lo podemos mejorar luego les doy acceso a mi GitHub y ahí se bajan todos los scripts que yo tengo para optimizar todo eso ok entonces ya sabemos que son 28 ah ¿qué tipo de archivo es? vamos a hacerle un file espacio y el archivo se llama WordShop si mal no recuerdo ¿eh? y él me dice mira WordShop es un archivo de data no está comprimido yo pudiera hacer una compresión y listo pero bueno a mí me gusta complicar las cosas entonces le vamos a decir start y le vamos a decir JBF normalmente se puede poner JCBF ¿sí? la J es el nivel de compresión la C es Create la Best Revolt y la FS5 antes de la J se puede colocar el menos que lo que hace es validar las opciones a la derecha pero hay combinaciones que se pueden aceptar yo aquí me la estoy jugando no estoy poniendo el menos y no estoy poniendo la C porque yo entendería que la J es un factor de compresión y si el archivo no existe la J debe entender que debe crearlo pero no siempre funciona la F significa file es decir ¿dónde voy a crear el respaldo que voy a hacer? yo les dije a ustedes que aquí teníamos en el DF-H aquí arriba teníamos un disco que era B el disco B dice que tiene 3.7 GB disponible yo me voy a arriesgar que esos 28 GB de datos yo los pueda comprimir y que sean igual a 3.7 o menor a 3.7 cualquier resultado superior a 3.7 no funcionó lo que yo quería hacer ¿ok? ¿y cómo voy a lograrlo? voy a utilizar la J y la J que utiliza XZ y que es XZ herramienta de compresión nativa del I ¿y qué es lo que hace? es la herramienta con mayor nivel de compresión ¿ok? la F entonces ¿a dónde voy? bueno aquí yo les dije que el disco 1 ¿a quién apuntaba? el disco B1 apunta a MNT así que yo debo poner mi respaldo en MNT barra MNT ¿y cómo lo vamos a llamar? este res punto XZ nuevamente la extensión no juega ningún y no voy a poner res porque me puedo confundir vamos a colocarle aquí BK backup ¿pero de quién? entonces voy a ponerle workshop006 ¿ok? ok ya sé dónde lo voy a guardar ¿cómo lo voy a guardar? ¿pero qué voy a respaldar? yo voy a respaldar entonces a punto slash workshop006 y lo voy a enter verificamos a ver qué está pasando me dice para especificar las acciones puedes utilizar miren que está el menos este no quiero usar el menos déjame probar aquí listo no era el menos yo les decía a ustedes que la J debería tener como implicación directa que él va a hacer una compresión él debería entender que si la compresión no existe su función es crear no lo estaba haciendo entonces ¿qué le dije? comprime pero asegúrate que si no existe créalo y nosotros vamos a crear un archivo nuevo en un nuevo destino con un nuevo nombre y con un nuevo tamaño él ahí lo está haciendo a diferencia de D D E no es un comando que esté trabajando en modo quiet es un comando que está trabajando en modo verbose ¿por qué? porque usé la letra B entre la C y la F está la letra B en modo verbose José pero no estoy viendo nada pero ¿qué estamos respaldando? un solo archivo ¿y qué puedes ver? solo ese archivo y eso es lo que estás viendo acá ahora José tú le colocaste un punto simplemente le dije que quiero que respalde el archivo que está en la carpeta donde yo estoy parado ¿y a dónde va a llamar ese archivo? a MNT ¿y cómo se va a llamar ese archivo? workshop006-backup.xz ¿ese archivo va a ser el mismo que en la RAI? no es otro archivo ¿va a tener el mismo tamaño? no va a tener otro tamaño ¿esto es una operación rápida? no no es una operación rápida porque a mayor nivel de compresión mayor tarea debe realizar la tarea su algoritmo es más complejo y por lo tanto toma más tiempo José ¿entonces cuándo tengo que hacer un XZ? si tú necesitas hacer un respaldo y no tienes problema en tu destino de espacio entonces podrías hacer un algoritmo uso de un algoritmo que no necesite un nivel de compresión tan alto y por lo tanto el proceso del respaldo del TAR va a ser más rápido mientras el nivel de compresión sea más óptimo es decir logre menor tamaño en su destino más tiempo le va a tomar a la máquina realizarlo José hacer una compresión con GZ versus BZ2 versus XZ ¿cuál es mejor? todo es relativo depende de lo que queremos nosotros como resultado quiero el uso más optimizado en espacio XZ necesito que la operación sea más rápida Z ¿y qué Z en el TAR GZ la herramienta de compresión está claro alguna pregunta conforme aburrido no se entiende nada eso no es lo que esperaban bueno realmente no creo que eso es lo que esperaban porque esto no estaba contemplado yo simplemente pude borrar el archivo hacer el backup y volver a hacer el procedimiento y ya está en el caso de recuperación evidentemente tienes que asegurarte que donde vayas a hacer la recuperación haya el espacio de 28 GB porque cuando hagas la recuperación entendiendo que me estás haciendo referencia a la recuperación de este archivo de 28 GB ahora si me hace referencia a la recuperación de la máquina pudimos haber eliminado ese archivo pudimos haber hecho un backup tener la máquina como un snapshot de la máquina recién instalada causar un fake system full eso es importante también como aprendizaje las políticas de backup no se aplican 6 meses después de que la máquina se creó se supone que cuando uno crea una máquina virtual o cuando uno crea un recurso uno entiende para qué va a ser usado ese recurso cuál va a ser la funcionalidad de ese recurso cuál es la criticidad de ese recurso cuál es el RTO que necesito para ese recurso y en base a esas políticas entonces uno toma decisiones y dice yo debo aplicar una política inmediata de backup esa política de backup debe ser una backup diario deben ser 4 backup diarios debe tener un tiempo de retención debe tener aplicado un soft delete y en base a todas esas características entonces nosotros tenemos una estrategia de recuperación pero mientras tanto no tenemos nada y simplemente vamos como nos va llevando la marea en caso de recuperación creo que debe ser lo más rápido además de tener el espacio claro también tienes que tener en cuenta lo siguiente no es solo esas características supongamos que tú tienes un respaldo y tú te bajaste desde TAR GNU tú te bajaste del aplicativo TAR y tienes instalado en tu máquina origen las características de XZ y tú haces una compresión con XZ y cuando tú lo vas a llevar a una máquina destino porque tú decidiste que vas a hacer una segunda máquina un clon de esa máquina y que tú la vas a ir construyendo en la medida que la vas necesitando resulta que en el destino tú decidiste que en vez de tener Ubuntu tuviera no sé Rocky Linux yo que sé Fedora X Rescat ok pero resulta que los paquetes que instalan Ubuntu por defecto de forma nativa en una instalación estándar no son los mismos paquetes que instalan a Rescat entonces en el destino puede ser que tu máquina Rescat con la que estás trabajando no tiene XZ y todo este respaldo se realizó con un usuario final y este usuario final que realizó el respaldo en la máquina origen que era una máquina Ubuntu con 2204 LTS y lo llevaste a Rescat ese usuario final no tiene permiso para hacer instalaciones de ningún paquete entonces cuando tú trasladaste la información hacia allá hacia tu destino y vas a tratar de utilizar un TAR para hacer la extracción y no tienes instalado el XZ entonces te ves limitado porque tu usuario final no tiene capacidad de poder instalar paquetes para instalar el XZ por lo tanto no vas a hacer una restauración entonces hay que tomar en consideración todos los ambientes tanto en el origen y en el destino ¿qué tengo acá? ¿qué es lo que tengo allá? ¿tengo la capacidad de hacerlo? ¿tengo los atributos? ¿tengo los espacios? ¿cuál es el tiempo de respuesta? pero más allá de que sea rápido sí, definitivamente mientras menos downtime tengamos mucho mejor pero también hay que estar claro que ustedes tienen unos SLA definidos ustedes tienen unos RTO definidos sí, unos RTO definidos donde si ustedes están dentro de los estándares no están incumpliendo en lo absoluto evidentemente en la medida que sean más eficaces en la medida que sean más óptimos van a tener mejores resultados con respecto a levantar un sistema no sé calificación o descripción por parte de sus supervisores como un profesional no sé proactivo dinámico que piense y analice las cosas antes de que sucedan Luis si tienes dinero sí no hay problema puedes acceder a la grabación posterior mentira evidentemente sí puedes acceder a la grabación la grabación estará disponible a partir de mañana en nuestro canal YouTube en el chat verifica debe estar nuestro canal ahí sugerimos a todos que estén suscritos para que puedan enterarse cuando cargamos la información y así puedan tener acceso lo más rápido posible pero sí pueden esto que está acá también es lo que toma tiempo y ¿por qué puede estar tomando tiempo? sí sí ya está cargado ya está cargado no lo cargué los dos primeros días después de la ejecución pero la semana siguiente sí lo cargué o sea la semana pasada ya fue cargado ahora lo busco y coloco el URL para que lo puedas ver en diferido alguna pregunta conforme desconforme no es tan claro no están de acuerdo con lo que estoy diciendo por favor comuníquenme para poder entonces evaluar aquellas personas que están conectadas tenemos 16 personas conectadas hay una encuesta que se abrió la encuesta simplemente para conocer términos generales a nivel de tecnología con infraestructura como servicio los que no han presentado por favor preséntela y vamos aprovechando el tiempo mientras que tenemos el retorno nuevamente esto no estaba calculado esto simplemente lo está haciendo en tiempo real para que ustedes lo puedan verificar ¿qué podemos hacer? nosotros podríamos irnos aquí a esta pestaña ¿se acuerdan de esta pestaña? en esta pestaña ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos saber si de verdad el archivo está yendo al lugar que yo creo con el nombre que yo creo y si está causando el consumo en espacio o no? supongamos que no me acuerdo el nombre del archivo pero si sé dónde va entonces ¿qué podríamos hacer? un df menos h ¿y cómo se llamaba? mnt y observen que acá antes de cualquier operación decía 1% y miren acá esto me puede llevar a la conclusión que esto no está haciendo nada pero sí lo está haciendo recuerden que antes de poder trasladar la información él está corriendo el algoritmo de compresión él está haciendo un barrido de todos esos ceros que están ahí y buscando la forma de apretarlo lo más que pueda para que cuando él tenga el resultado óptimo entonces haga el traslado y en este caso ¿por qué sucede esto? porque es un único archivo pero si estuviéramos hablando de una estructura jerárquica que tiene múltiples archivos que tiene múltiples directorios en la medida que lo va pasando por cada una de esas estructuras él va aplicando ese algoritmo y van a dándonos los resultados pero como en este caso es un único archivo el proceso está enfocado en ese único archivo y hasta que él no logre el resultado adecuado él no va a trasladarlo no había el workshop anterior muy buena explicación a raíz del primer workshop me quedé con la curiosidad y el ánimo de retomar esta tecnología de Azure estoy aprendiendo a Microsoft haciendo los primeros entrenamientos que ofrecen y siguiendo las rutas de aprendizaje no entiendo no entiendo espacio aún puedes realizar el proceso creo que decías no teniendo espacio aún puedes realizar el proceso si esa es la pregunta sí porque realmente donde yo estoy llevando ese backup no es en el disco que está con la condición full es en otro disco ese otro disco se identifica con la letra B recuerden que el kernel reconoce los dispositivos alfabéticamente donde la A es el primer disco y sucesivamente entonces nosotros estamos llevando el disco al disco B el disco B está identificado con la palabra MNT en la raíz entonces el proceso de consumo está yendo hacia la raíz entonces no de todas maneras si no pudiese por alguna razón acá nos explotaría ok nos hubiese dicho no espacio en device mira aquí dice que me devolvió el pro tengo curiosidad entonces es un ls barra MNT entendiendo que yo lo llevé a MNT ok miren aquí tenemos un archivo en color rojo ¿por qué? porque este archivo tiene dos procesos este archivo tiene un formato TAR y un formato comprimido entonces para él es como un archivo peligroso es un archivo que él no puede necesariamente saber qué tipo de cosas tiene y lo califica como rojo los colores los vamos a ir aprendiendo y nos van a permitir saber así a simple vista qué podría ser pero eso no significa que es una definición exacta aquí podríamos hacerle que eso es un archivo vamos a hacerle un file a barra MNT y en MNT W05 y le damos Enter y nos dice mira eso es un archivo y ahí lo están viendo y dice BZIP2 comprimido con XZ me le aplicó ¿por qué? porque ustedes no me dijeron nada miren qué letra utilicé yo tanto de hablar de XZ 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 y miren la J que usé la J minúscula se acuerdan que cuando yo le hice MANTAR aparecía J minúscula y J mayúscula la J minúscula decía BZIP2 y la J mayúscula decía XZ ¿sí? irónicamente utilicé la J minúscula él la entiende no me dio error por eso cuando yo le corro file para saber qué tipo de archivo es me dice que es un archivo BZIP2 ok lo otro es necesitar saber el tamaño de ese archivo podemos hacer un LS espacio menos LH la H lo que hace es entrar con el factor HUMAN de barra MNT y me va a decir el tamaño entonces él me va a decir que prácticamente mi archivo dup espacio menos SH de barra MNT barra WordShot 006 guión backup punto XZ no switch follow directory cd barra MNT LS el espacio menos LH ahí está el tamaño aquí está la columna miren 21K esto me puede llevar a dos conclusiones este no hizo el respaldo o si lo hizo irónicamente son puro cero ok entonces yo podría hacer un tar tbf de barra MNT barra WordShot 006 y pues ahí me dice mira yo estoy haciendo una consulta a mi proceso de respaldo y mi proceso de respaldo dice que yo he respaldado un archivo que tiene permiso 644 donde el propietario es root pertenece al grupo root ese es el tamaño en byte esta es la fecha y este es el nombre del archivo ok perfecto ahí pues prácticamente al rato me va a devolver el prompt o simplemente puedo interrumpir lo que significa que mi backup si tiene contenido si mi backup tiene contenido pues yo aquí para no esperar más y no hacerlo esperar más yo hago un control c ya yo tengo mi backup en un nuevo destino entonces que es lo que hago me voy a la raíz y en la raíz que hago un rm antes de eso hago un df menos h y al hacer un df menos h fíjense al 100% pero se supone que ya yo trasladé recuerden que esos eran puros ceros así que cuando hace la compresión no me sorprende que haya llegado a 21k ¿por qué? porque eran puros ceros o sea ¿cuáles iban a ser las limitantes de compresión? entonces ¿qué hago? rm espacio menos rf ¿a quién? en la raíz a workshop 006.0 ¿y por qué voy a eliminar esto? porque es el archivo que está pesando acá 28 gigas si yo libero 28 gigas y hago un df menos h entonces mi raíz está al 6% entonces ¿qué hicimos? primero hicimos una depuración verificamos en la raíz cuál era el directorio con mayor consumo nos dijo que era el cero el workshop el workshop .0 ¿qué es lo que hicimos? buscamos un lugar donde podíamos colocar temporalmente nuestro destino de un backup conseguimos un destino con todos los indicaciones en contra es decir un archivo de 28 gigas llevarlo a un destino de 3.7 gigas pero contábamos con herramientas de compresión contábamos con que era un archivo de puro cero lo que íbamos a lograr una compresión óptima así que apostamos a llevar ese archivo en un formato backup aplicando compresión al destino logramos la compresión logramos el destino verificamos que dentro del backup estaba el archivo teniendo esa característica procedimos a eliminar la información ahora ¿por qué lo trasladé a algún lugar? porque de repente yo borro esto porque se causó por los logs de una aplicación pero eso no le causa problema a la máquina yo tengo mi respaldo por si a las moscas sigue operando la máquina bajé el respaldo nadie llora nadie critica el cliente no llora todo está perfecto mantengo mi respaldo ahí por un periodo de tiempo que eso está aplicado en todas aquellas personas que están asociadas a todo lo que es el tema de seguridad de la información deben entender que la la norma ISO 27001 dentro de eso alguna vez de sus controles en sus controles dice que tiene que haber políticas de backup y las políticas de backup deben tener lo que se llama un periodo de retención ese periodo de retención ustedes lo definen dentro de su comité de seguridad de la información y por lo tanto se supone que ustedes organizadamente tienen un comité de seguridad de la información ese comité de seguridad de la información aprobó un documento que dice que son las políticas de respaldo y en las políticas de respaldo están los RPO los RTO los tiempos de retención tipo de respaldo dónde se guardan por cuánto tiempo y todo ese tipo de cosas o si hablamos en términos de nube si eso va a un modo archive y se queda ahí hasta que lo necesitemos en algún momento o si está en un estado hot o si está en un estado cool en base a esas características ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿estamos claros? ¿alguna pregunta conforme inconforme ¿les gusta? ¿no les gusta? ustedes tienen que decir ¿ok? el hecho es que ya recuperamos la máquina 6% rapidito simplemente acá bueno verificamos está todo bien resulta que yo voy a necesitar hacer un respaldo ya mi máquina quedó al 6% entonces yo me voy en la columna en el portal de Azure y en la columna del lado izquierdo busco una opción que diga backup por aquí debe haber algo que diga backup ¿ok? entonces vamos a buscar por aquí ahí en orden en orden en orden aquí está backup le damos backup al darle backup entonces él me va a decir mira aquí no hay nada que esté definiendo que hay una política de backup y entonces él me dice tenemos el estándar y tenemos el mejorado en este caso por el tipo de arquitectura y por el tipo de plan que yo tengo asociado la única que me permite tener es la mejorada esta mejorada que dice vamos a tener múltiples backup diarios estos múltiples backup diarios van a tener prácticamente una retención de 30 días esos 30 días lo que va a darle es tener entonces tu punto de restauraciones por 30 días cada 30 días va a ser rotado ¿ok? y fíjense que le da soporte a lo que hablábamos del tipo de disco si era magnético si era estado sólido y todas esas características y vamos a tener esas características a ver si nos dice si podemos tener ah sí dice que podemos tener múltiples backup si mal no recuerdo estos backups se van a hacer cada 4 horas ¿ok? ahora fíjense otra cosa aquí dice un full backup aquí está cada 4 horas se va a estar haciendo un full backup esto puede ser bueno puede ser malo porque en la medida que nosotros vayamos teniendo mayor cantidad de backup tenemos mayor cantidad de consumo en almacenamiento y si no tenemos claro esto pudiéramos estar incurriendo en un gasto que yo le decía adicional pero que eso se puede ver más adelante entonces yo le digo que sí que yo quiero que prácticamente y me dice aquí él me dice mira para hacer esto él va a crear un baúl ¿sí? el baúl es como el estado repositorio donde yo voy a llevar todas mis operaciones del backup cuando se realizan las transferencias los snaps y todo eso que eso también significa almacenamiento él me dice selecciona por defecto el que ya existe o simplemente le digo crear si le digo crear fíjense que él me coloca este él me dice cuál es el workshop que está aquí y yo aquí le podría colocar entonces le puedo decir backup bold y le digo workshop 006 para personalizarlo para que no use el que estaba sino personalizo para yo saber y poder borrarlo una vez que está esa característica está todo listo yo le digo bueno habilítalo aquí me va a aparecer en el lado izquierdo superior el mensaje que dice bueno inicializando el proceso haciendo el deployment y todo lo que está acá aquí está your deployment y dice go to resource ¿ok? vamos a ver aquí haciendo el despliegue en progreso verificando y qué es lo que va a hacer en mi grupo de recursos va a colocar un recurso que se va a llamar el bold backup donde yo voy a utilizarlo como el lugar de centralización de mis backups y todo lo que tenga que ver con puntos de restauración aquí está haciendo el proceso una vez que yo hago esto acuérdense que esto no es solamente habilitarlo aquí hay que tener claro en qué grupo de recursos va a estar cómo un nombre le voy a dar tener en cuenta que un backup bold va a necesitar consumir espacio porque en algún lugar tiene que guardar el respaldo que está realizando el snapshot de la máquina si va a ser un full backup si va a ser incremental si va a ser secuencial y todo ese tipo de cosas por cuánto tiempo no es solamente habilitar las opciones luego de eso cuando vayamos a hacer la restauración la restauración me va a decir mira para hacer una restauración necesitas un lugar temporal donde yo pueda hacer esa operación eso me va a conllevar a que tengo que crear un storage account y para crear un storage account hay que tomar en consideración ubicación geográfica para que entonces él pueda tener acceso a ese recurso hacer uso de ese espacio de almacenamiento temporal hacer el proceso de recuperación go to resource entonces le doy click aquí a go to resource fíjense que me lleva entonces a prácticamente aquí está yo puedo ver esto es en el overview pero yo puedo irme aquí a home me puedo ir aquí a la parte de grupos de recursos en grupo de recursos aquí está workshop 06 y aquí me aparece el listado y aquí está miren backup poll workshop 06 aquí está se creó y donde se creó en mi grupo de recursos en mi grupo de recursos que hace centralizar organizar todo ok y ahí lo tengo ah bueno perfecto ya está listo entonces me voy otra vez aquí me voy a las máquinas virtuales en las máquinas virtuales verifico mi única máquina virtual en mi máquina virtual me voy a la opción de backup busco la opción backup 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 aquí le doy backup fíjense que antes me decía que no está habilitado ya está habilitado pero miren me dice si el backup fue prechequeado y está perfecto pero miren lo que dice last backup status warning ¿por qué? ¿por qué me aparece ese signo de exclamación? porque sencillamente no se ha hecho el backup él está programado para que ese backup se haga a cierta hora y mientras que no se realice yo tengo esta condición aquí hay una política de backup que tienen que tener en cuenta y todo esto no tiene es con el tema de los backups en la política de backup aquí vamos a dar cuenta de lo que dice ah mira mi política de backup dice que se va a ejecutar cada cuatro horas a partir de las 8 am utilizando como UTC como zona geográfica aquí están las características con respecto mira aquí me dice el tema de la retención aquí nosotros si tuviéramos otras políticas porque podemos crear políticas personalizadas podríamos asociarla y cambiarla ¿ok? en este punto no voy a cambiar nada pero para explicarlo ¿qué es lo que va a hacer? voy a aplicar a forzar un backup él me va a decir bueno lo vamos a hacer en esto y va a ser retenido en esta fecha ok yo puedo cambiarlo pero lo mantengo porque él dice que va a ser retenido durante 30 días le digo ok al darle ok él viene y me dice acá mira estoy tratando de ejecutarlo lo voy a ejecutar me va a dar una barra de progreso me va a decir si se está haciendo esto no es una cosa que toma dos minutos ¿sí? mi máquina virtual es una máquina virtual que está conformada de un disco de 30 gigas aunque yo estoy utilizando el 6% que es 1.8 gigas la máquina tiene una serie de metedatos tiene una serie de características tiene tarjetas de red tiene grupos de recursos dentro del grupo de recursos tiene el baúl así que se tiene que respaldar todo y si esta máquina tuviera otros discos de data y esos discos de data contemplaran tamaños grandes entonces mi backup va a tomar tiempo no es algo que se hace inmediatamente otra de las cosas cuando aquí nos aparece el estatus que dice ejecutado ojo eso no significa que el backup terminó se ejecutó el deployment de que empezó el proceso de backup luego hay que entrar en la parte de observaciones y darse cuenta que él tiene una barra de progreso y en la barra de progreso es a donde nosotros uno pensaría que ahí está listo disparado todo listo pero no eso no es así él recién va a empezar a hacer el proceso yo me voy aquí al home y en el home me voy a la parte de los grupos de recursos y en el grupo de recursos me voy al recurso que me corresponde en el recurso que me corresponde me voy al backup board y yo aquí podría verificar los backups aquí me va a decir cuáles se están ejecutando cuáles son hasta el momento fíjense no tengo ninguno identificado simplemente se aplicó la política él ahora va a empezar a hacer el backup y más o menos esto toma como 12 minutos hacer el backup ¿sí? basado es más o menos esto podría variar pero es más o menos en base al tamaño de la máquina ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? prácticamente esto se va a grabar Miguel tienes acceso a él puedes verlo en la velocidad que tú quieras reiteradamente recuerden que estos workshops simplemente es para hacerles saber un poco algunas de las cosas que sabemos quienes llevamos adelante nuestros workshops que sí tienen un costo y esto es una abreboca tratamos de compartir algunas cosas pero todo lo que es paso a paso especificaciones y todo lo demás pues ya entra en otra característica sin embargo tienes acceso al video y si lo pones en una velocidad adecuada podrías perfectamente repetir todo esto pero sí podemos colocar digamos como que digamos que un room boot de los procedimientos no ejecutados sino paso uno tome en consideración tal cosa paso dos haga esto paso tres ojo con esto paso cuatro ojo con aquello ¿ok? se respalda todo lo que está vinculado con la máquina virtual todo lo que está vinculado con la máquina virtual incluyendo tarjetas de red incluyendo espacios de almacenamiento incluyendo las políticas del firewall los NSG todo todo lo que tiene que ver con la máquina y por eso demora un poco más si acuerdan que antes estaba en cero miren lo que está diciendo ahora entonces aquí vamos a esperar a que nos lleve a aquí podemos ir también a algo que se llama backup center backup center podemos tener toda la descripción prácticamente es como nuestro dashboard aquí nos dice mira aquí está operación ta 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 Azure nos dice protección seleccionado corriendo verificando y aquí nosotros podemos decirle que queremos ver las instancias que están siendo respaldadas y aquí nos indica ¿no? entonces fíjense aquí hace referencia al workshop 05 no tiene nada que ver con nosotros aquí tiene el workshop 06 que nos hace referencia que es el respaldo que estamos realizando por defecto esto tiene una protección parecía autoprotección ¿ok? entonces con esa autoprotección prácticamente lo que hace es que tú no puedes borrar así porque sí el backup porque tiene un proceso de retención que vimos que era de 30 días y todo ese tipo de cosas ¿no? nos vamos aquí a la máquina ah no perdón ese es el baúl aquí en la máquina virtual en la máquina virtual nos vamos a seleccionarla aquí nos vamos a la opción de backup en la opción de backup que debe estar por acá ¿ok? vamos a verificar mire que todavía aquí no me lo coloca new backup center esto es lo del backup center que les decía fíjense que aquí todavía no está presente ¿ok? aquí todavía aquí debería aparecer el backup cuando se realiza cuando se realizó cuánto duró cuál es el tiempo de retención y mientras que yo no lo tenga aquí no se supone que yo pueda ir trabajando en la máquina se supone que yo tenga un respaldo y la máquina tiene que estar intacta por lo tanto yo no puedo estar haciendo modificaciones ahorita no tiene mucho sentido hacer eso ¿ok? podría hacerlo sí pero no tiene mucho sentido yo tendría que esperar aquí el resultado ¿ok? aquí estoy mandando a correr otro verificar vamos a ver cuando me dé aquí el mensaje para darle click a aquí lo tenemos miren 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 el estado me fui aquí a la parte monitorear miren el estado es lo que yo les digo en progreso yo aquí le puedo dar click para ver el detalle y acá y acá nos indica lo que está haciendo en progreso fíjense que lleva seis minutos ejecutándose yo les dije que son doce minutos más o menos por eso les decía que tomaba tiempo esto debe tomar como otros seis minutos más para poder ver el proceso de lo todo pregunta alguna duda conformes inconformes lo que hemos visto ha servido no tiene nada de utilidad para ustedes no tiene sentido háganme saber porque acuérdense que implementamos otras cosas que me pidieron que no estaban contempladas y por eso se ha extendido perfecto Miguel muchas gracias Daniel perfecto muchísimas gracias Daniel vamos con ese proceso una vez que esto se verifique qué es lo que tenemos que hacer yo aquí lo coloco yo en este punto podría decir terminé con mi objetivo porque les expliqué cómo hacer una depuración cómo darnos cuenta cómo trasladar la información cómo recuperar rápidamente una máquina del 100% al 6% sin haber tenido un respaldo hacer un respaldo en el camino usar los recursos que teníamos en el momento porque yo no agregué ningún otro disco yo no hice nada yo no instalé absolutamente nada yo aproveché lo que tenía lo utilicé de la mejor forma posible para lograr el objetivo ¿ok? y ahora estoy haciendo este otro proceso aquí pregunto yo aquí puedo detenerlo ya está todo listo he cumplido con mi objetivo pero lo otro es si ustedes quieren aportar de su tiempo otros 6 minutos para ver qué proceso se realizó del respaldo perfecto nos quedamos pero eso lo dice el chat sí sí nos quedamos y no sí nos vamos si hay más sí nos quedamos y si hay más no nos vamos ya tenemos un primer no un segundo no un tercer no un cuarto no ok perfecto entonces todos están conformes con esperar prácticamente yo diría que otros 6 minutos sin embargo vamos a hacer aquí un refresh es importante hacer un refresh estos minutos que te hice acá ya a veces los pongo un poco en duda va a llegar un punto en que él nos va a sacar una barra horizontal acá y en esa barra horizontal él todavía va a tener la desbachatee de decirnos faltan 2 minutos para terminar ok y esto no necesariamente es así no sé si se acuerdan con Windows cuando estaban haciendo la copia que decía faltan 30 segundos y te volteabas y cuando regresaba decía 15 minutos pudiera pasar algo de esto no esto aquí va a haber mucho el tema de la latencia la ubicación de la máquina si yo escogí por ejemplo el baúl en otra zona geográfica y mi tarjeta de red yo no le coloqué acelerador yo no estoy utilizando un balanceador de carga evidentemente los tiempos de respuesta son distintos y a esto voy crear una máquina virtual no es simplemente next creer la máquina virtual y está todo listo ¿no? o sea hay que tomar en consideración muchísimas cosas ¿qué es lo que yo le di a esa máquina? ¿qué es lo que yo espero a esa máquina? cuando nosotros nosotros le dimos una dirección IP ¿correcto? ¿se acuerdan? bueno no se la dimos Azure le dio una dirección IP y quedamos que era una IP dinámica yo no sé si se acuerdan entre las preguntas ahí les decía que era una IP dinámica otra de las preguntas les decía lo que era un NSG no sé si se acuerdan aquellos que respondieron bueno cuando nosotros creamos la máquina y la dirección IP se crea un NSG y en el NSG se crean lo que son los root firewall y tenemos los inbound y los outbound ¿ok? y hay una política que son los inbound que no sé si se acuerdan cuando Igor Víctor fue no me acuerdo quién fue que me dijo que la máquina creada pasara por delante porque ya estaba listo bueno cuando nosotros pusimos que queríamos entrar con password nos pidió crear un usuario y crear ah mira ya dio completo bueno se acabó esta teoría le iba a explicar otra cosa pero está completo entonces vamos aquí a home y en home vamos otra vez aquí a nuestra máquina virtual y en nuestra máquina virtual nos vamos aquí a la parte de backup y en la parte de backup van a ver que entonces aquí ya aparece un registro y le dice se realizó un backup estas son las características aquí está y aquí está el snapshot este snapshot adivinen dónde está en el backup board ¿sí? entonces por eso lo creamos el problema es que ahora nosotros queremos recuperar la máquina mientras que vamos a recuperar la máquina vamos a poner a llenar el disco momentáneamente para que se llene el disco y mientras que se llene el disco creamos un storage account para poder hacer el proceso de recuperación y así hacemos varias cosas al mismo tiempo entonces ¿qué hacemos? nos devolvemos a nuestra terminal en la máquina Linux o sea crear máquinas Linux o crear máquinas virtuales no significa administrarlas entonces estando en la máquina ¿qué hacemos? pues le doy a la flechita hacia arriba porque soy muy flojo y busco el comando que me causó el problema el comando pero José Julio y si hiciste 5000 comandos entonces ¿qué hacemos? control R control R lo que hace es activar el editor en línea y entonces yo busco ¿y qué busco? bueno yo quería el comando de D entonces le doy de D y ahí me lo consiguió yo no tuve que buscar nada ahí lo consiguió y ahí está y miren ah bueno yo quiero lo mismo le doy págata enter y ahí está otra vez corriendo fíjense que aquí en la parte dice 6% al ratito eso va a decir otro porcentaje que ya lo vivimos anteriormente porque ya eso se lo demostré ahí lo vamos a dejar corriendo pero por si la moca miren ya pasó del 6 al 7 está funcionando ya tenemos la tranquilidad ahora ¿qué hacemos? nos vamos a nuestro portal y en nuestro portal ¿qué vamos a hacer? nosotros para hacer una recuperación yo podría esperar que eso se llene y empezar a hacer el restore pero para ganar tiempo no quitarles para hacer un restore se necesita una cuenta de almacenamiento una cuenta de almacenamiento es prácticamente un lugar definido dentro de los recursos de Azure que tiene ese nombre y que puede tener a container que puede tener file share que puede tener data lake share que puede tener cube que puede tener table y puede tener una cantidad de cosas y que cada una de ellas va a tener un objetivo específico para almacenar información en este caso nosotros lo que necesitamos es tener esa área definida ¿ok? por lo general él tiene un tamaño que él crea por defecto en crecimiento y que pudiéramos ojo ser elásticos o no con esto ¿eso qué se hace? nos vamos aquí al home y en el home nos colocamos en el storage account y en el storage account le decimos que queremos crear uno yo aquí lo que voy a hacer es duplicar la pantalla vamos a ver si esto aquí me lo da duplicate en duplicate ¿por qué? porque yo quiero saber dónde está creada mi máquina virtual muy importante eso entonces me voy aquí al home y en el home me voy en máquinas virtuales y en mi máquina virtuales yo veo acá y me dice mi máquina virtual está creada en este de Estados Unidos y está en el grupo de recursos workshop 06 ah genial gracias entonces aquí cuando yo voy a crear el storage account le voy a decir que él no me lo ponga aquí yo no quiero que esté acá yo quiero que esté en mi workshop 06 ojo acá también hay que tener cuidado cuando ustedes han diagramado todo lo que ustedes quieren que haga su infraestructura en la nube o on premise ustedes tienen que tener claro yo quiero un storage account específicamente para todos los procesos de recuperación o recovery con mis máquinas virtuales entonces yo no necesariamente tengo que colocar mi storage account en este workshop en este resource group yo creo otro resource group que lo voy a llamar no sé disaster recovery y dentro de ese disaster recovery yo sé que todo lo que yo poloqué ahí está aplicado asignado y alineado a los procesos de disaster recovery tanto para hacer backup como para hacer restauraciones y me permite tener organizada la información a la hora de aplicar políticas de restricción de acceso elevar criterios y ese tipo de cosas me va a ser mucho más fácil ok en este punto porque yo no quiero crear otro workshop otro resource group voy a crearlo en el mismo y ok y cómo voy a llamar mi storage account solo para poder para mí para yo saber qué cosas tengo dentro de mi resource group entonces yo le voy a decir que va a ser un storage account temporal creo que tiene que ser en mi nócula storage account temporal y lo voy a poner aquí backup and restore usted le pone el nombre que quiera yo simplemente para saber que ese storage account no lo voy a usar para más nada sino solamente para procesos temporales en lo que yo voy a aplicar procesos de recuperación aquí decía que mi máquina virtual estaba creada en el East USA ojo acá porque si yo creo un storage account en no sé en Europa Central cuando yo voy a hacer la recuperación y yo quiero usar mi storage account no voy a poder ¿por qué? porque geográficamente yo dije que mi máquina no puede pasar esas fronteras entonces de nada sirvió haber creado mi storage account en otro lugar pero si yo tengo la capacidad de que sea multiregiones que sea con la capacidad de poder cruzar esa frontera sí puede ser pero en este caso yo no lo hice y por eso me tengo que asegurar que yo lo creé dentro de el mismo zona o location ¿sí? entonces acá me dice que es el East USA entonces yo aquí me voy a esta parte y le digo mira East USA ah perfecto sí yo quiero que sea recomendado el básico porque no quiero que me cobre más ¿ok? y quiero que sea georredundante no yo no quiero que sea georredundante porque me sale caro yo quiero que sea local ¿sí? entonces y si está listo pues simplemente me voy a la revisión en la revisión él va a verificar que todo está bien si está bien me va a dar un checkmark en color verde y me va a decir créalo ahí está mira está listo créalo entonces le digo creo y aquí me dice estoy creándolo entonces yo me puedo ir aquí a esta pestaña duplicada me voy a la parte de home y en home me voy a la parte de lo que son grupos de recursos y en la parte de grupos de recursos me voy al workshop 05 y aquí cuando él me lo cree porque está creándolo todavía ¿ok? entonces cuando él lo cree aquí va a aparecerme el nombre que yo le di de ese storage account y fíjense que cada característica tiene su propio ícono ¿ok? fíjense que aquí también hay una opción que se llama show hidden ojo porque cuando ustedes vayan a borrar recursos tienes que saber qué recursos vas a borrar así que siempre marquen esta para saber si hay algún recurso oculto aquí dice que está listo que se cargó ¿ok? yo aquí perfectamente podría irme al recurso y él me lo va a decir ah mira aquí está y me da la descripción me dice las características tal cual todos los storage account o las cuentas de almacenamiento todo lo que reside dentro de Azure pasa por un proceso de encriptación hay niveles de encriptación de cifrado que permiten que la data esté en movimiento interno de una forma cifrada para evitar cualquier vulneración ¿ok? aquí está mira aquí está minimum TLS 1.2 ahí está el proceso de ¿se acuerdan que le hablábamos de file share que le hablábamos de bloques de container de cola y de tabla aquí está todo un storage account que puede soportar todas esas características me avisan si lo estoy aburriendo y si esto no le sirve para nada una vez que estamos ahí nos vamos a home en home nos vamos a grupo de recursos y en grupo de recursos nos vamos a workshop 06 y en workshop 06 entonces buscamos y aquí está miren storage account temporal backup restore y bla 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 ¿no? y ahí está lo tenemos se creó automáticamente está listo vámonos un momentico a la máquina desde el modo terminal en el modo terminal vamos a verificar aquí en la barra mire ya va al 78% o sea que bueno vamos a ir como que compendiando alguna pregunta se entiende lo que estoy diciendo es inservible por favor quiero saber el chat vamos a decir sí con lo que están conformes con lo que está pasando y no con lo que se sienten inconforme con la actividad de hoy si no se mueve el chat doy por entendido que todos están inconformes y finalizamos la actividad porque no tiene sentido que yo esté hablando si no tengo participación sí si continuamos están conformes no si nos paramos porque no ha sido de utilidad para ustedes entiendo entonces que de las 14 personas 3 dicen que sí el resto están dormidos muy bien o no están buenísimo tenemos entonces a Miguel a Luis a Daniel y a Josh Mark no sé si estoy pronunciando bien el nombre perfecto Darío dice que está atento buenísimo Darío menos mal porque la próxima te bloqueo en el workshop no mentira buenísimo muchísimas gracias Jesús qué bueno Jesús pensé que ya estaba por ahí por los casinos en Texas muy bien veamos aquí miren 93% 93% ¿por qué estamos esperando esto y por qué estoy hablando con ustedes y por qué le hago estas preguntas porque tengo que esperar que pase el tiempo y se llene el disco porque se supone que nosotros hicimos un backup de una máquina que el disco no estaba lleno se nos acaba de llenar el disco y si el disco se llena y ya vimos el procedimiento largo fatidioso pero que es sumamente importante ese procedimiento que le enseñé primero es realmente por el que le pagan por ese procedimiento que le enseñé anteriormente es por eso que ustedes pueden decir mira yo quiero cobrar tantos dólares por la actividad porque hacer una recuperación aquí pues esto no tiene otro mundo siempre y cuando sepa que es un storage account porque se crea que es un stay in login que es un listo terminado aquí está no left in space tenemos una máquina si hacemos un df-h una máquina a el 100% 100% miren no estoy desconectado de la máquina sigo conectado en la máquina ok me vamos a lo que es nuestro portal de administración en Azure en nuestro portal de administración nuestra máquina Azure pues evidentemente nosotros vamos a tener que hacer una restauración nos vamos al home nos vamos al home nos vamos a las máquinas virtuales en las máquinas virtuales tenemos nuestra máquina normalmente nuestra máquina cuando le hacemos una restauración es porque no tenemos acceso a ella no podemos conectarnos no podemos hacer nada y si no podemos conectarnos la máquina ¿qué pasa? está como en un estado intermedio es decir no permito el acceso pero tampoco estoy apagada y eso no tiene mucho sentido o sea yo puedo hacer un restauración una máquina que ni siquiera sabe cuál es su estado pues porque no lo sabe o sea ella está ahí como luchando en tratar de activarse o pero su condición no es apagarse a menos que el estado sea tan crítico que el kernel cae en un tema de crash y la tumba ok sí podríamos dar me gusta la palabra suena bien está bonita inhibido entonces asumiendo que mi máquina está bonita mi vídeo mira qué es lo que voy a hacer estamos entonces en la máquina virtual y qué vamos a hacerle stop pues porque porque la máquina no me responde no me da reacción esto lo que yo pude haberla detenido también desde el terminal pero cuando yo lo hago desde la consola administración tengo esta ayuda visual y como somos inquietos y necesitamos saber qué le pasa a la máquina entonces lo hice de esta forma para saber cuándo se apaga pero tan sencillo que yo me pude haber ido aquí y haber corrido el comando desde Linux y apagar la máquina pero Azure no se va a dar por enterado y no me va a dar información sino hasta que le llegue la condición de la máquina power off en ese momento cuando Azure se entera de que la máquina está power off entonces me dice ah el estatus de la máquina está apagado ok entonces por eso la apague desde aquel modo fíjense que perdí conexión al perder conexión me vuelvo otra vez a mi máquina y me dice ha sido detenida satisfactoriamente ok me tiene aburrido este mensaje los borré por completo y entonces vemos el estatus de la máquina y me dice tú lo que puedes hacer a la máquina es conectarte no ahorita no me interesa conectarme que me voy a la barra lateral del lado izquierdo me voy a la opción de backup y en la opción de backup me voy a ver si yo tengo algún punto de restauración ah mira si tengo un punto de restauración está calificado como satisfactorio así que me voy a la opción de los tres puntitos ubicados en el lado derecho y le digo que quiero restaurar mi máquina virtual si me van a preguntar por el file restore lo podemos ver en un curso una vez que tenemos esto y me dice mira ¿qué quieres hacer? ¿una nueva máquina virtual o quieres trabajar sobre la máquina existente? hay gran diferencia hay cosas importantes lo que yo voy a hacer aquí no lo hagan en producción porque hacer esto en producción significa que se meten con la máquina original y si ustedes se meten con la máquina original y ustedes no tienen respaldo de eso en vez de mejorarlo lo estamos complicando pero este procedimiento que les estoy indicando es correcto si ustedes necesitan mantener el nombre el ID la IP y todas las características de la máquina pero simplemente la quieren restaurar sobre la última versión porque la máquina carachón pero si no es así ustedes lo que necesitan es hacer otras cosas entonces decimos créame una nueva máquina a partir de esta imagen esto implica una nueva IP implica nuevos recursos implica nuevos discos bueno nuevos discos no discos duplicados ¿ok? vamos a ver hasta aquí si no tienes problema de recursos Jossmar podrías crear una nueva pero eso te trae como consecuencia lo siguiente se supone que dentro de tu organización dentro de todo tu diagrama tú tienes un inventario de máquinas y tus inventarios de máquinas tienen un nombre dentro de la estructura de Azure porque a ti te hacen auditoría y cuando te hacen la auditoría te dicen bueno pero tú deberías tener tantas máquinas que se llaman de tal forma y tienen tales características cuando tú creas otra máquina esa máquina hay que darle otro nombre hay que darle otra IP pero que pudiera ser que esa otra máquina llegue a cumplir las funciones de la anterior y como yo conozco a los usuarios en vez de complicarse lo que hacen es borrar la vieja porque ya se dieron cuenta que la nueva está funcionando pero la nueva tiene un nombre distinto dentro del inventario de Azure y cuando venga la auditoría entonces tú no estás cumpliendo con los controles si no estás cumpliendo con los controles entonces no estás haciendo las cosas bien y hay otra cantidad de cosas adicionales como también crear una nueva máquina significa duplicar los gastos duplicar los almacenamientos así que evalúen bien lo que quieren hacer ya me estoy pasando la cuenta les estoy regalando demasiada información bueno entonces una vez que está todo esto fíjense que yo le voy a decir no mira yo quiero que reemplace la existencia mire la diferencia si yo le digo una nueva mira todo lo que tengo que responder y mire lo que dice aquí staging location este staging location tiene que ver con el storage account que creamos ok entonces se va a decir reemplazar pero miren no se fue para ningún lado ahí está el staging location y que hago le digo seleccionar y me dice aquí miren el que creamos no storage account temporal backup and restore lo selecciono y porque pude porque lo creé anteriormente porque si no no hubiese aparecido y si yo no hubiese aparecido mire lo que dice can't find your storage account eso te va a ir a una documentación de microsoft que te da una historia larguísima y que vas a perder dos horas y después que vas a llegar a la conclusión de que es lo que hay que hacer entonces una vez que la seleccione le digo procede a restaurarla en ese momento él va a empezar a hacer el análisis que lo está haciendo aquí en el lado ikerio superior y van a aparecer del lado derecho donde dice disparando el proceso aquí está trigger disparando el proceso una vez que dispara el proceso entonces dice el proceso ha sido disparado ojo disparar un proceso no significa haberlo terminado al igual que el backup él entra en un proceso de resolución en un proceso de restauración de análisis de todo lo que es el snapshot y llevarlo sobre esta máquina para que aplique por lo tanto esto toma adivinen que otros ocho o diez minutos más ponemos aquí en el chat si si nos quedamos y vemos el proceso no porque sencillamente no quieren y finalizamos porque yo he cumplido con el objetivo y si tenemos trece personas conectadas no quiero dos sí o sea quiero saber que de verdad están activos que están prestando atención este workshop se salió de control estamos haciendo cosas que no teníamos pensado pero la final es demostrarle si tenemos o no tenemos conocimiento si conocemos o no de la tecnología si sabemos o no el proceso si pasamos por el proceso de falla y cómo lo corregimos a usted le gusta jugar con fuego les dije que tres sí es insuficiente y tenemos cuatro o sea yo en mis tiempos comencé en el 97 ojalá hubiera tenido este tipo de entrenamiento en mis principios ojalá hubiese tenido toda esa reducción de todo lo que me pasó malo en 90 minutos ojalá muy bien aquí dice que fue disparado mire que está quiero que le mencioné en pantalla le doy click a ese señor eso no significa que fue ejecutado y porque se lo digo por experiencia porque usted nada más ven las cosas verdes ahí está listo y empiezan a ir y dañan todo esto hay que ser meticuloso ordenado paso por paso ok y miren lo que dice en el proceso de restauración ha sido completo o está en progreso ahí vemos que nos está diciendo que está en progreso el restore está en progreso si queremos ver el detalle le damos click acá al darle click acá se acuerdan de la barra horizontal que yo les decía que iba a decir cuánto tiempo más o menos esperado miren lo que les dice no mira tranquilo que estás al 99% y te faltan dos minutos para que esto termine si si nosotros nos vamos aquí a la a la campanita él le dice que hace dos minutos nosotros iniciamos el proceso de restauración y según los cálculos de Azure Backup dice que en dos minutos terminamos y que está el 99% si a nosotros nos tomó 10 minutos hacer el Backup un proceso de restauración es lo mismo uno copió clonó y el otro está haciendo lo mismo pero en un proceso de extracción por lo tanto es imposible que dure menos ¿ok? fíjense que aquí no está diciendo actualizando esto que está aquí fue la transferencia realizada pero aquí está actualizando fíjense que aquí dice dos minutos yo estoy seguro que yo he hablado más de un minuto ahorita con ustedes en este proceso y él sigue con los dos minutos vamos a hacer un refresh no ha habido cambios miren que aquí dice que fue hace tres minutos esperemos y con suerte si los números dan esto dice hace dos minutos que en el minuto cuatro iba a estar listo esto está diciendo que según este resultado que está aquí a la derecha con esto que está acá en cinco minutos está listo ojo con los botones no es lo mismo hacer refresh que cancel cancel es la torta todo el tiempo perdido para volver a hacer el proceso y ahorita no es nada porque es una máquina de 30 gigas pero imagínense que usted tenga una máquina donde tienen prácticamente no sé seis discos y cada disco es de no sé un peta evidentemente hacer un cancel en este momento sería el peor error hacemos un refresh dice cuatro minutos pero todavía diciendo que faltan dos minutos ok y a eso es lo que me refería con la bar aquí le damos clic nosotros podemos estar moviéndonos esto no va a afectar absolutamente nada nos vemos al recurso nos vemos a la máquina virtual en la máquina virtual verificamos aquí está nuestra máquina virtual vamos a verificar cuál es la condición de la máquina fíjense que todavía la condición de la máquina dice estoy stopping the allocate ok para aquellas personas que crean máquinas para hacer pruebas y no sé qué más si ustedes crean las máquinas y las tienen apagadas eso no significa que no estén facturando les están facturando una de las cosas que les encanta facturar a Azure es almacenamiento 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 y si somos expertos creando y no somos ordenados le estamos dando dinero a Azure por cosas que no estamos usando entonces sean ordenados lleven un inventario adecuado sepan lo que hacen coloquen etiquetas en las etiquetas les va a permitir a ustedes saber en la parte de costo cuáles son para qué recursos para qué actividades por qué tiempo y a partir de la etiqueta ustedes van a poder aplicar políticas de administración tanto para dar acceso a los recursos para administrarlos como para eliminarlos para ayudar al proceso de facturación para aplicar políticas de seguridad las etiquetas son tan maravillosas que cuando nosotros creamos nuevos roles nuevos perfiles podemos aplicarlas sobre esas que sean recursivas y no tener que ir uno a uno para hacer todos esos procesos verificamos verificamos acá él sigue diciendo que nos faltan dos minutos hacemos aquí un refresh nos vamos aquí a la ventanita y nos dice que fue hace seis minutos dos minutos significa que óptimamente salían ocho cuando acá aparezca ocho entonces voy a empezar a creerle a estos dos minutos que están acá alguna pregunta alguna duda conformes estamos bien se entiende lo que estoy explicando hasta el momento está poco loco está fuera de rango con respecto a lo que se le dio al título con respecto al workshop ejecutado el día de hoy esto que están viendo es el uno por ciento de lo que veríamos en nuestros workshops y cuando hablo de nuestros workshops son workshops que están enfocados en temas específicos se ejecutan en tiempos cortos van sobre un tema van sobre una práctica para lograr el resultado y los costos son relativamente bajos comparados cuando hablamos de cursos completos y son la modalidad y la metodología que debes utilizar hoy día porque les permite ir directamente al grano resolver las cosas atender puntualmente lo que necesitan invierten sobre lo que necesitan y les permite lograr resultados inmediatos ok mientras que se va llevando esto a ocho minutos yo les voy a soltar en el chat un url por favor me dicen si le pueden dar clic ese url que voy a colocar en el chat me dicen si se les activa si lo pueden abrir y por favor nuevamente esto simplemente es para saber ahí les estoy proponiendo cuatro workshops quiero que ustedes me digan si se ve en alguno de estos workshops si ustedes se ven en un corto plazo dentro de estos workshops ojo no confundamos este laboratorio que estoy haciendo con un workshop esto que estoy haciendo aquí es una masterclass es un laboratorio ok los workshops son actividades que tienen un conjunto de personas mínimas para llevarse adelante con un objetivo específico en un tiempo determinado óptimo ok por favor entendí lo bastante amigable perfecto 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 daría muchísimas gracias entonces cuando lo llenes por favor dale clic en qué workshop te crees si tú no te ves en ninguno de los workshops hay una opción que dice ninguno los 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 campos que dicen nombre apellido correo o teléfono ya no me acuerdo son opcionales no tienen que dejarlos si no quieren ahora si ustedes marcan algún workshop y les interesa saber el alcance metodología horario fecha costo forma de pago ustedes dejan sus datos si no no están obligados son opcionales lo que sí para nosotros es importante saber en qué áreas se ven ahí está network programmability muy bueno excelente excelente OSPF versión 2 OSPF versión 3 para todos los que están en redes y telecomunicaciones para todos los que de alguna forma van a trabajar con tecnología cloud sumamente importante OSPF v2 trabaja con IPv4 OSPF v3 hace mucho hincapié en IPv6 por ende también trabajamos con IPv4 Linux Linux eso es una compresión como el XZ que vimos de primer nivel hay tres niveles en Linux el primero es Linux y que es lo que hicimos agarramos lo que antes era la oferta de tres cursos en un workshop de ocho horas en ocho horas van a aprender lo que aprendían antes en 120 horas José Julio que locura estás diciendo señores vamos enfocado hacia el objetivo prácticas con un sentido correcto optimización de proceso mejora continua resolución de fallas les damos los errores no los cometan les decimos cómo hacerlo entregamos script de optimización eso es lo que se busca en los workshops reducción en tiempo ir directo al objetivo lograrlo en el menor tiempo posible se logra y tenemos experiencias comprobables de el éxito entonces por favor ayuden los que no quieran no lo llenen y los que puedan pues llénenlo y los que quieren llenarlo y no dejar sus datos no lo dejen solo los que lo dejen es a quienes podremos hacerle llegar el costo promocional fechas horario sin ningún compromiso para que lo analicen ¿qué estoy haciendo con todo esto? logrando que esto que está acá aprovechando conversando este tema logrando que esto que está acá esto en cualquier momento debería pasar a complete fíjense que ya dice 11 minutos ejecutados nosotros estimamos unos 12 minutos para hacer el respaldo ¿ok? por lo tanto lleva 11 minutos ejecutados así que estamos ya como que en la raya en el border en la frontera de que esto se dé por condición terminada prontamente antes de las 2 de la mañana esto ya no depende de mí esto depende de el proceso dentro de la tecnología de Azure yo no tengo nada que ver con esto va a depender del tipo de máquina que yo escogí la máquina que estoy respaldando en sí ¿ok? ya yo aquí no tengo ninguna forma de acelerar el proceso ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? se entiende con respecto al link que les colóquen les voy a colocar nuevamente para aquellos que se conectaron de último o no prestaron atención les voy a colocar el URL de YouTube nuestro canal les sugerimos que se suscriban no tiene ningún costo se suscriben y se enteran constantemente de los workshops o de los videos masterclass que vamos subiendo de forma gratuita recuerden que los que son de forma gratuita ahorita porque me estoy pasando de bondadoso y estamos hablando de un tiempo exagerado pero esto era para que en 45 minutos fuera listo solo que hice caso a mi audiencia me pidieron que hiciera un proceso no tan planificado y lo hice y por eso siempre les pido participación vamos a seguir a hacer un refresh ya estamos prácticamente esperando por respuesta aquí esto en cualquier momento debería decir complete podemos irnos a la pestaña de acá arriba y buscar en nuestra máquina virtual y verificar su estado operacional si ustedes observan todavía la máquina no está encendida o sea la máquina todavía no está lista ok si la máquina estuviera lista van a pasar dos cosas una arranco mi máquina para que funcione dos la máquina podría arrancar automáticamente y deshabilitar la opción start habilitar stop o restart en este punto la máquina todavía no está operativa hacemos aquí un refresh 14 minutos si tuviéramos que hacer una comparación no estoy muy seguro porque no llevé el tiempo exacto pero creo que para hacer el backup nos tomó 12 minutos ok así que está dentro de lo correcto una recuperación podría ser un poco más lenta sí también recuerden que es la latencia entre dónde estoy leyendo la información a dónde estoy colocando y cómo se está haciendo ese proceso alguna pregunta alguna duda han podido llenar el link que les mandé con respecto a los workshops por favor movamos el el chat para saber si tengo audiencia activa por ahí me dice Miguel que sí veamos a ver a ver a ver vamos a mover ese chat para entender si tengo todavía audiencia activa o se fueron y me dejaron viendo solito por Texas me responden que sí Miguel recuérdame dónde eres Daniel perfecto Daniel recuérdame dónde eres con Jesús porque bueno tenemos ya conversaciones previas Miguel de Venezuela buenísimo Miguel este Daniel Santiago ah verdad Daniel me dijiste en el principio Santiago eres chileno eres venezolano o de qué nacionalidad eres no es que necesites saberlo si se puede compartir esperando que nos den el estatus final venezolano buenísimo buenísimo entonces tenemos a Miguel tenemos a Jesús activos tenemos a Daniel Darío Darío de dónde te conectas si pudiera tronar a los dedos para que fuera más rápido de por sí si ustedes observaron la invitación la invitación decía 90 minutos de prácticas es por lo tanto ¿por qué? porque eran tiempos necesarios para Darío de Argentina buenísimo tenemos un consultor en Argentina bueno no tenemos varios consultores en Argentina y actualmente estamos ejecutando Cisco Security y CCNA desde Argentina buenísimo Buenos Aires Cava o algún otro lugar ahí está haciendo Refresh para verificar este Buenos Aires Cava genial buenísimo yo viví en Argentina un tiempo antes de que estuvieran esta superinflación pero sí viví un tiempo ya yo viví en Recoleta veamos a ver vamos a hacer una consulta porque no quiero ser egoísta en el chat seguimos esperando lo dan por fide quitado ustedes me dicen yo diría tanto nadar para morir en la orilla pero bueno eso es su tiempo ustedes me dicen continuamos nos quedamos cheto bueno se dio la oportunidad me gustó no pero no te creas pasé por diferentes lugares estuve en caballito creo que se dice perfecto Jesús me dice que sí puede esperar buenísimo vamos a ver si Jesús es el único recuerda este están dispuestos a esperar o simplemente porque ya hemos cumplido solo que me gustaría que vieran ahí que dice Cristo el completo Miguel me dice esperamos sí estuve en caballito estuve en alto palermo creo que se dice sí estuve en corriente creo que se dice pelgrano pelgrano R creo que es vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah mira yo estuve ahorita en Argentina en enero estuve estuve 10-15 días algo así y ahí fui a Iguazú qué calor sí Miguel cuando vamos a la máquina virtual nos vamos a la parte de lo que son las familias le damos click le decimos que queremos hacer un resize escogemos cuál es la familia de la máquina y hacemos el proceso y entonces ese proceso es transparente mientras que lo haciendo digamos que el reacondicionamiento puede que la máquina pueda tener cierto tiempo de no operatividad porque necesita hacer una transición pero es relativamente corto pero sí se puede hacer sin ningún problema ahorita no lo voy a hacer porque porque no tiene sentido que yo haga un backup con una arquitectura y alguna restauración sobre otro tipo de arquitectura pero sí sí antes de cualquier cosa si tú dices bueno mi problema realmente está basado en que no es un espacio en disco sino que mi máquina pues estoy teniendo demasiado en el activity log porque aquí en la máquina ustedes pueden irse en la máquina tienen el activity log en el activity log ustedes pueden ir filtrando comportamiento ustedes pueden ver consumos en CPU aquí podemos ver todo lo que ha pasado con la máquina le damos click aquí nos va diciendo las características de qué es lo que está pasando quién lo hizo aquí está todo para hacer auditoría para hacer una trazabilidad y seguimiento aquí pues vemos cuando está ocurriendo el dialog de la máquina aquí está cuando se está creando nuevamente la máquina todas las características podemos verificar los tiempos y entonces tú ahí podrás sacar conclusiones tú puedes hacer filtros más específicos mira yo quiero saber cómo está el comportamiento en CPU cuáles son los procesos que mayor memoria han consumido en disco y todo ese tipo de cosas y en base a eso tú puedes determinar bueno en base a esta trazabilidad que yo estoy viendo aquí de monitoreo yo puedo decir que mi máquina o también hay recomendaciones porque tenemos diferentes accionar por parte de Azure donde te va dando por ejemplo Azure Monitor te puede decir mira sabes qué estamos viendo que hay demasiado consumo de CPU en estas máquinas en tal hora entonces tú puedes decir bueno eso está bien porque está corriendo una aplicación de un cliente o está anormal hay que analizar qué está pasando y en base a eso tú tomas decisiones si haces crecer la máquina qué es lo que vas a decidir hacer con la máquina y esto es cuando estamos hablando de este tipo de cosas porque si estás hablando de soluciones contenerizadas orquestadas a través de Docker a través de Kubernetes entonces ya tú activas una serie de servicios y en estos servicios tú dices qué cantidad de réplica qué condiciones deben estar para que esto suceda cuántas deben activarse cuántas deben bajar trabajar con los AKS todo ese tipo de cosas ¿no? Señores ok por fin 21 minutos después posiblemente vamos a darle 2 minutos que hablé demasiado por 19 minutos es decir que si 12 tomó el backup prácticamente estamos hablando que superó por 7 minutos el proceso de restauración aquí lo vemos esto es lo que ustedes tienen que ver cuando pueden hacer uso de las máquinas no cuando aparecen los mensajitos aquí que se disparó y todo lo demás ok no quiero más esto porque no me interesa nos vamos otra vez aquí al home nos vamos aquí a la máquina virtual y aquí en la máquina virtual vamos a la máquina virtual y vamos a ver sus condiciones y mira lo que dice ah ah José pero listo pero es que yo tenía la máquina apagada cuando yo hice todo este proceso la máquina estaba apagada así que bueno le damos iniciar cruzamos los dedos esperando que el proceso de restauración haya sido idóneo aquí por esta ventanita nos va a decir cuando la máquina está arriba ah y por aquí ustedes tienen algo que se llama este serial console creo aquí está serial console y en serial console ustedes pueden agarrar y habilitar ya me estoy pasando le estoy dando demasiada información entonces esto se conecta y les va a permitir ustedes ver en tiempo real cómo va la máquina arrancando y ahí pueden depurar la secuencia de arranque si hay alguna falla algún problema con los discos punto de montura y todo lo demás y ahí pueden verificarlo ahí mira ahí va todo eso bonito si esto suena bonito ahí me empiezan a aparecer cosas en verde y todas cosas bonitas ahí van verde 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 entonces una maravilla vale mira Star inició montó Fire System lo que significa que esta máquina ya en cualquier momento tengo acceso a la red así que yo lo que hago es que me voy a mi conexión acá y fíjense él me botó yo le voy a decir aquí reconectar y voy a ver si ya la máquina está operativa recuerden que Linux tiene cinco niveles está operativa miren ya me conecté estoy dentro de la máquina se supone que hicimos una restauración de una máquina que antes estaba al 100% ahora debe estar al 6% crucemos los dedos de f menos h y 6% hemos logrado el objetivo les enseñé procedimiento largo complejo con experiencia auditar verificar analizar diagnosticar segmentar el error corregirlo aplicar herramientas nativas de Linux para corregirla y aplicar herramientas de Azure para corregirla me pasé de maracas si esto le gustó no sé qué más quiere y gratis imagínense todo lo que puedan aprender en los huerchos que les acabo de publicar preguntas dudas contentos conformes desagradados tengo que hacer todas estas preguntas para que por favor me hagan saber a través del chat y llevarme si me voy a dormir contento o dormir frustrado bien por ahí a ver definitivamente me gustó pero muchísimo calor Miguel excelente buenísimo me agrada qué alegre me siento el saber que bueno funcionó esperando que les haya servido esperando que haya sido de alguna forma productivo para sus conocimientos conforme sí o no Daniel excelente Just Smart agradecido y muy apreciado sí hay muchísimas cosas para aprender por eso estamos nada les cuesta llenar y enterarse capaz que la pegan ahorita por ejemplo teníamos a Rafael no sé si ya se desconectó porque Rafael estaba llevando unos servidores a producción y Rafael se vio beneficiado con dos cursos solo por haberse suscrito Daniel gracias claro estoy para servirles el próximo jueves estaremos realizando otro workshop o posiblemente lo combine con otra persona pero sí estaremos el próximo jueves llevando adelante otra actividad conforme dice Miguel Zambrano y muy agradecido por su tiempo en divulgar los propagandos bueno de ustedes depende que también lo compartan con más porque yo me siento más motivado ojo agradecido con todo lo que están conectados pero mientras más gente tenga mejor pues porque se supone que entonces quienes están viendo esto les gusta y lo conversan y lo comparten con sus compañeros total esto no tiene ningún costo eric dice gracias para servirte eric daniel dice gracias para servirte daniel josmar ya lo leí miguel ya lo leí jesús excelente todo el workshop perfecto jesús para servirte sigo pendiente con tu roadmap de frontend bueno señores no les quito más tiempo pregunta la última pregunta llenaron el link del workshop sí o no facilito sí 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 tenemos tres sí de cuatro cinco perfecto ok ahí tenemos por favor llenarlo tocar no es entrar y capaz que se llame una sorpresa no pierdan las oportunidades las oportunidades pasan por enfrente de nosotros si no las tomamos ya es culpa de nosotros bueno chicos no les quito más tiempo y si hay alguna chica pues me perdona chica gracias por su tiempo espero haber contribuido en algo y ayudado haberlos ayudado que pasen excelente buenas noches excelente fin de semana y espero que se sientan motivados en compartir nuestros workshops con otras personas y tener mayor cantidad de audiencia no les quito más tiempo dejo de grabar para que no se guardan a ver toda esta cháchara que no se guarde no se guarde por favor se utiliza que no lo se guarde y eller no se guarde el señor si no lo se guarda